¿Qué tal se vive de la noche, Antonio? He dado una torta a un tío que sí, que no le tienes que dar la torta, pero es que el tío venía a pegarme a mí o estaban matándose entre ellos y no te quedaba otra y a mí al día siguiente venía y me encañaba. ¿Qué dirías que es más peligroso, el narco o el que va de narco? No, el narco. Discotecas menos conflictivas son las de tecno. ¿Por qué crees que es esto? El primer factor es porque la gente va drogada. Voy a comprobar la serie de emergencias, abro las puertas y hay un tío ahí. Así. Yo que no sabía salir. Y yo no me lo puedo creer, el tío iba volando. Al final de la noche lo que te queda es que yo entregué una manera de ver la vida y salí con una manera, o sea, una decepción con la humanidad. ¿Cómo entraste un poco en este nicho ya más complicado del body positive, de todo este rollo que hay ahora? Ser gordo es una mierda. Vas en la cama con mi pareja. Sí, claro, si te quedas abajo eres una máquina. Mi punto de impresión fue cuando me rompí el bíceps. En el quirófano casi me muero. ¿Por qué no tenían cojones de meterme el tubo por la boca para entubarme? La gente que está en el fitness se cree mucho más importante de lo que realmente es. ¡Juah! Y, por ejemplo, con el tema que hubo también polémica de lo de fitness, ¿cómo lo ves? Yo ahí me equivoqué. ¿Tú qué cosas buenas has visto de consumir química y cosas malas? Hablando de cuatro influencias que defendían todo el tema este del body positive este de gordos y los cuatro han muerto. Joder. Defíneme un atracón. ¿Qué se siente? En el momento te sientes bien. Al momento que te comes, lo último, te sientes horrible. Me despertaba. Que me estaba ahogando, que se me había subido el, digamos, la... ¿Vómito? Sí, la vi. Algo, no sé, se me había subido mientras dormía y tenía como... ¿Tú crees experimentado en el mundo de la fuerza? Antonio, ¿crees que la genética es determinante para ser alguien exitoso en la fuerza? Te va a chirrear lo que voy a escuchar ahora, tío. ¡Sorpréndeme! Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy estamos aquí con el rey de los gordos, como se autodomina Antonio. ¿Qué tal estás, Antonio? Bien, bien, bien. Muy contento, la verdad, de aquí ver Andorra. ¿Qué te ha parecido? Mucho mejor de lo que pensaba. O sea, yo pensaba que eran los tópicos de... ¡Es una calle! ¡Tal cual! Joder, una calle, llevo 10.000 pasos. Puesta arriba, sí, pero la verdad que bien, que me gusta mucho. La verdad, me pensaba que Andorra era más pueblito, que es un pueblito, pero todo muy moderno, muy guay. Ha evolucionado mucho, realmente digo. Cuando yo llegué era bastante más pueblo, pero ahora en cuatro años ha subido toda la cosa una barbaridad. O sea, de no haber nada, de repente te salen torres, te salen negocios que antes no estaban. Está cambiando muchísimo. Yo te diría que en cosas de cinco años va a estar irreconocible, absolutamente irreconocible. ¿Tú te ves viviendo aquí o no? A ver, yo he probado mi familia, sinceramente, ¿vale? Soy no dependiente de ellos, pero mi estado de ánimo creo que depende mucho de mi círculo. Pero no lo descarto. Sinceramente, decir que me voy a venir sería mentir y decir que no voy a venir sería mentir también. Supongo que depende de cómo vaya la cosa. Va bien, no te voy a engañar que lo he pensado ya más de una vez. Es más, yo hablé contigo lo que he pasado, la verdad, a ver cómo estaba la situación. Y en cuanto vea qué tal, pues mira, si me quiero o si tal, pues me vendré. Y si no, pues seguiré allí en Fogirola. Es que claro, que yo vivo en un paraíso, eso también hay que decirlo. Un paraíso que se ha convertido en Beverly Hills, en precio, pero vivo en un paraíso, un clima increíble. Pero esto también, la verdad, que es muy atractivo. A ver, yo tengo que decirte que yo el mismo año que me fui a Andorra, cuatro meses antes hice una entrevista diciendo que no. Pero luego me fui porque pasó el COVID. Yo nunca había dicho que no. Y es un tema que no me parece mal que la gente se vaya. Me parece peor que te trallen a impuestos, ¿vale? Y que no hagan algo atractivo para que la gente se quede. Y para que venga la gente, que es lo que deberían de hacer. Y no ser, no ir como al que genera y que hace tan. No sois tontos. Es lo que pienso. Pero bueno, esto es lo que he dicho. Que cada uno haga lo que quiera con su vida y listo. Y nada más. Y si me tengo que ir, me iré. Y si le molesta a la gente, pues lo siento mucho. Al final, uno tiene que mirar por su culo y el de su gente. Totalmente. Al final, yo muchas veces creo que se enfoca todo desde no, hay que ser solidario, no sé qué. Cuando la gente, en realidad, todo lo mira desde una perspectiva egoísta de lo que a ellos le beneficia. Porque todo el mundo es egoísta en la práctica con sus intereses. Bueno, yo te voy a hablar de generoso. ¿Quién fue generoso conmigo en pandemia? Que me quedé con 300 euros. Me quedé con 300 euros, literal. Y pidiendo en Cáritas. Que yo tengo comida, que la guardo. Lo guardo para rollo decir, a ver, a mí las cosas me van bien ahora, ¿vale? Bastante bien. Pero en 2020, abril, yo me acuerdo eso. Que estábamos pidiendo en Cáritas, que tengo esa comida para tener los pies en la tierra. Y mi madre llorando, cada dos por tres, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. ¿Qué me dieron en aquella época? Tú en ese momento te dedicabas a la noche, a la seguridad. Sí, totalmente. Entonces, totalmente el negocio fuera. Claro. Es más, me acuerdo, cerramos el día de mi cumpleaños, 14 de marzo, que fue cuando nos chaparon. Y íbamos a hacer un fiestón ese día por mi cumpleaños, encima. Y se fue todo. Y yo no tenía nada realmente, porque yo en marzo arrancaba la temporada de nuevo. Nos habíamos tirado cerrados un montón de meses, porque claro, en Málaga es verano, Halloween, alguna fiesta de Navidad y ya. Y empieza en marzo lo gordo otra vez. Entonces, te pillas. Empezando la temporada, como ya tengo, 300 euros. Y me pilló sin honduro. Y mis padres, todo lo que tenían lo habían invertido para comprar más género, que encima ellos estaban en una etapa que les estaba yendo como que tuvieron una… Ellos siempre se han dedicado al mercadillo, tiendas, y en esa época era el mercadillo. Habían tenido un mes muy bueno y dijeron, bueno, vamos, no sabían que un imán a cerrar, ni se lo pensaban, y cogieron todo el dinero, que es un gran error, y lo compararon en mercancía. Teníamos el furgón lleno de género, los dos, teníamos dos furgones llenos de género, cero. Pero sí un duro. Porque como fue de la noche a la mañana, pues se acabó. Y nadie se acordó de mí, solo Cáritas. Entonces, ya me encargaré yo, que lo voy a hacer, porque lo he dicho muchas veces, que lo voy a hacer, de dar una buena ayuda a la gente que me ayudó, a Blanco de Alimentos y tal, a esta gente, y punto. No le debo nada a nadie. Si le debo algo es a mis padres, que es lo que me han traído aquí, y punto. Y nada más, tío. La verdad, es lo que tengo muy claro. Si queréis solidaridad, nadie la tuvo conmigo. Yo solo pensé bastante en la época de la pandemia, porque yo una de las vías de negocio que tenía era precisamente la asesoría deportiva. Y en ese momento se quedó a cero, porque es como la gente no puede entrenar, la gente no puede hacer nada. Y yo ahí reflexioné, dije, ¿y si está fuera tu única vía de negocio? O sea, literalmente ahora estás viendo que le están dando subvenciones a las televisiones, que le están dando ayudas a todos los actores que están dentro de la cultura, de todo esto. Tienen todas esas facilidades, tranquilo, va a estar todo cubierto, y tú como autónomo no tienes absolutamente nada. A mí eso fue lo que me dijo, hasta aquí. O sea, porque me ponía en la perspectiva de, imagínate que no tienes nada más. Has estado pagando impuestos, ¿para qué? ¿Quién te va a ayudar ahora? Tardaron casi, yo creo que, tres meses en quitar la cuota autónomo. Hablamos de decir, hostia, es que tienes que estar pagando cuota autónomo, aunque no estuvieras generando. O sea, era surrealista, tío, surrealista. España, ¿qué te digo? Mis padres también le pasó eso, claro, ellos eran autónomos en ese momento. Lo mismo. ¿Qué te puedo decir? Que hay tantas giñadas que están haciendo cada día, hay tanta tontería, que les moleste que la gente se venga para acá. Tío, lo he dicho. Sinceramente, me encanta España, me encanta mi país, pero vamos a ser sinceros. A ti te importa tu entorno, y quiero decir, no tu entorno de tu familia, sino Juan, que lo ves en la pescadería, a Manolo, que lo conoces de toda la vida porque se ha querido contigo, y a la madre de María, que tú… A ti no te importa Sergio de Soria ni Paco de Barcelona. Te importa lo que ves todos los días. Es que es solidario. Solidario con esa gente con la que tengo a pie y los demás. No, vamos a decir, no, entonces con ese pensamiento… Búscate la vida. No. Como todos nos la buscamos, no hay más. Y no busques depender de un gobierno ni de nadie, porque vas mal, vas muy mal, lo que piensas. ¿Qué tal se vive de la noche, Antonio? Yo creo que es… Primero es para tener una edad, o sea, ser muy joven, y también pienso que es pampa hoy, a ver para mañana, porque al final el que gana dinero ahí, al final el único que gana dinero realmente, o de los pocos, gana dinero solo dueño de los negocios. No. Por muy bien pagado que esté, termina gastándotelo… Tienes que tener una imagen, porque tienes que tener una imagen. Si eres portero, vas a tener que dar más de una hostia, te va a dar juicios. Y luego que no caigas en según qué hábitos, según qué drogas, alcohol… Porque yo me acuerdo de la mayoría de mis compañeros, da igual lo que fuesen, porteros, DJs, camareros… No tienes tan cerca… Un porcentaje muy alto… Tenían problemas con el alcohol o problemas con la coca. O sea, pero muchísimos. Y los porteros tienen ese problema de la coca porque querían hacer… En verano, empezaban jueves en una piscina rollo Opium, ¿vale? Allí en Málaga, por la mañana y tarde, y luego por la noche la discoteca. Pero claro, se juntaba por la mañana del viernes, viernes noche, sábado mañana, así cuatro días hasta el domingo, y el domingo acababa. Tú llegabas el sábado por la noche y tú tenías la cara girada. O sea, y tiraban de cosas. Yo jamás lo hice porque jamás hice dobles turnos, ¿vale? Pero es lo que había. Y luego le coges el gustillo. O sea, lo haces por, digamos, obligación y terminas haciéndolo… Sí, pero claro, también es más irracible. Y se te va la pinza con cosas que, a lo mejor a ti, de normal, no se te va la pinza, que esa es otra. ¿Da dinero? Da dinero, una noche. Da mucho dinero, pero al empresario. O sea, realmente al que la trabaja puede ganar dinero, sí, pero yo creo que son trabajos temporales. O sea, con todo respeto, hay trabajos temporales en todo tipo y este es uno de ellos. Sí, como un puente entre estar en esta etapa, tienes que conseguir dinero, pero esto va a otro lado, no te quedas aquí siempre. Para mí sí, si no… O sea, es que también conozco a algún portero que lleva 20 años a la noche, o camarero que lleva 20 años ahí. Yo qué sé. ¿Que es un método de vida? Sí. ¿Que para mí no me gusta y que no acaba bien eso? Pues es lo que te digo. No lo veo. Para mí no lo vi, la verdad. Además, yo los últimos años ya he estado trabajando medio amargado, sinceramente. ¿Pero por qué? Porque vives de noche. No. O sea, te duermes por el día, te levantas enfadado, pase lo que pase. Joder. Estás mosqueado todo el día porque estás viviendo de noche, tío, y de noche no sientas. El humano no está preparado para vivir siempre de noche. Y vives muy enfadado con todo. Todo te molesta. Y más en temporada alta que ya trabajas más días, todo te molesta. Y no está bien. Vivir por la noche no sienta bien. Y envejece. Hostia, cómo envejece. Fijaros en gente que lleva muchos años corrando la noche. Que le preguntas a lo mejor. Claro, tú lo ves vestido juvenil y tal. Y a lo mejor le preguntan y dicen no, porque tengo 50 años. Y tú, ¿qué dices? O sea, perdón, que tengo 35 años y parece que tienes 50. Y tú, ¿qué dices, tío? ¿Sabes? Te echaba 50 años. ¿Cómo que 35? ¿Sabes? Eso me ha pasado. Con mis jefes. Parecía una edad muchísimo mayor. Pero claro, vestían como chavalines o la gente joven. ¿Dirías que has trabajado en discotecas que eran conflictivas? Sí. Yo creo que de mi ciudad, de Fuenginola, es la más dura. La más dura. Porque combinaba extranjeros, arroyo guiris, ¿vale? Nórdicos, con colombianos, africanos, españoles. Y eso, eso tú no lo puedes juntar en el mismo sitio. ¿Vale? No es racismo, es realidad. Si tú juntas todo ese tipo de gente en el mismo sitio, eso explota. Porque son muchas maneras de ver la vida de diferentes puntos de vista. Porque los latinos lo ven de una manera, los africanos de otra manera, los ingleses vienen a hacer la locura aquí y se comportan de una manera que ellos no son, ingleses, suecos, de igual, y el español de aquí que también la lié, ¿vale? Que suene que quitarlo. Y eso se junta todo y eso es una olla a presión. Y como filtrado. Y si mi zona dura, tío, primero, los dueños te piden un filtro, ¿vale? Los dueños te piden una serie de cosas. Te dicen, mira, no queremos este tipo de gente. Que son racistas, lo son. Porque te piden que, a lo mejor, típico chico árabe tal, no. Pero siempre desde ahí, o sea, un perfil. Porque luego hay otro tipo de chico de árabe que sí, ¿vale? O, a ver, chicos negros nunca nos pasaba porque nunca nos decían nada. Pero en Málaga, con los marroquíes, siempre tenían esa cosa, ¿no? ¿Y cómo diferencias un marroquí que puede entrar y que no? Te la lía, tío. O sea, tú lo sabes. Lo ves. Pero da igual el marroquí, lo ves con todos. Te la puedes liar de otra manera. No por las pintas, ¿eh? Te la puedes liar el mejor vestido y tal. Pero siempre nacía mucho hincapié en lo del brilli-brigi. ¿Qué digo? ¿Qué brilli-brigi? Rollo marcas Filiplaine y este compañero que no son suyas, ¿vale? O apariencias de narco, ¿vale? Gorraguchi, riñonera. Este perfil, eso no podía entrar. No podía entrar. Y decir, no, pero es que son los que gastan ya. O sea, la gente gasta. Ya. Pero la imagen que da la discoteca, que, por ejemplo, en Fuenca Girona viene mucho Turipón Nacional, de Córdoba, de Jaén, de Sevilla. Y esta gente suele ir muy bien vestida. O sea, rollo camisas y tal. Y ahora aparece un tío de eso, con una gorra Gucci, con la cachimba, así, perdonándote la vida, ¿sabes? Se caga vivo. El cordobés se giña, ¿sabes? Y eso entonces ya, ese le dice, no, no, caía ahí nada más que vale antes, ya no entra. Entonces, ese perfil rápido te decían que no. Pero aunque fuese una bellísima persona, no. Entonces, por ejemplo, el entorno de Marbella, que ahora mismo es un poco así. Pues es el perfil de Marbella. O sea, en Marbella entran todos. Sí. Ahora ya quieren tu dinero. Y da igual la imagen, eso da igual. Más que Marbella, Puerto Banús. Como luego Marbella hay sitio y sitio. Pero Puerto Banús, Puerto Banús o hay, lo que te he dicho, lo que hablaba antes, o hay narcos o que quieren parecer narcos y putas. Muchísimas. Así es el perfil de Marbella. No hay más. O sea, de Marbella no, quiero decir, porque quiero, que luego se me van a fallar, se me van a enfadar, lo de Marbella. De Puerto Banús, 100%. Y muchos extranjeros. O sea, españoles no había. Y he ido a grabar Puerto Banús por lo menos tres veces. Que uno de ellos me querían echar los de... No a la policía, sino a una suria que tenía en el puerto, ¿vale? Me quisieron echarle a la calle. No pueden echarle. Pero bueno. Y sí, es el perfil de Puerto Banús. Y está muy de moda ahora eso, ¿eh? Yo te digo, sobre todo el ir de narco aunque trabajes de camarero. O sea, quiero decir, perfil ese, maleante... ¿Qué dirías que es más peligroso, el narco o el que va de narco? No, el narco. El que va de narco no hace nada, tío. El que va de narco... A lo mejor te la pueden liar entre diez, pero el otro es más peligroso porque el narco no te va a liar ahí. El narco te va a venir al día siguiente a puerta cerrada que saben que vayan a entrar todos y va a entrar él con otra gente y ahí te va a aclarar las cosas. Y eso es una putada porque no puedes hacer tu trabajo bien. En Puerto Banús los porteros están muy condicionados. En Puerto Banús es uno de los sitios donde más... El portero más dialogado, dialogante, como se quiere decir, es de España. Porque saben que con la persona equivocada la cagan y les puede costar... No te voy a decir la vida porque a lo mejor es muy exagera que también. Porque depende de lo que hayas hecho porque si le ha dado un palizón de muerte a un tío te puede costar la vida. Pero de un disgusto, ya te digo yo que sí. Y tengo... O sea, nunca lo he grabado porque esas cosas no las voy a grabar porque son muy personales. Muchos relatos de porteros que han trabajado en Puerto Banús que te lo cuentan. A mí he dado una torta a un tío que sí, que no le tienes que dar la torta, pero es que el tío venía a pegar a mí o estaban matándose entre ellos y no te queda otra y a mí al día siguiente venir y me encañonarme. Delante de mi jefe, delante del dueño de la discoteca, delante de todos y nadie hace nada porque nadie va a hacer nada y nadie te va a defender. Que esa es otra. Y si el narco le da por decirle al jefe que te echen, te echan. Ya. Y si, por ejemplo, llega un día que viene un narco que se lleva mal con otro, ¿cómo diferencian? O sea, si quieren entrar uno y el otro está... No, no, no. Pues van a entrar a los dos. Ten por cuenta. ¿Van a entrar a los dos? ¿Qué pasa? ¿Los separa? ¿O cómo? Eso es lo que haría una... Lo inteligente es avisarles mira, está aquí tal, no tal, que te la ponen y lian. Si quieren... Sí, sí, pero decir ¿por qué le hagas entrar a mí y a mí no? Claro. Te puedo decir lo que pasó en Opium que fue muy famoso hace unos años que le pegaron, se lloraron a tiros en mitad de la discoteca porque es que encima sabían que llevaban armas esos chavales, esos tipos y le dejaron entrar igual. Que luego hicieron un paripé como que tienen puesto un detector de metales tal después de que pasase eso. Esto es lo que pasa que cuántas veces y lo que no sale en tele que se han liado a tiros en una discoteca o en un pub o en un after. Eso en cada verano es el pan de cada día. La verdad, eso es lo que pasa porque los porteros... ¿Qué hace un portero si encima no tiene ni arma, no tiene nada? ¿Qué hace? Te prohíben la enterada. Encima, le prohíben la enterada y te va a venir el encargado de turno a decir ¿qué haces? ¿Eres tonto? Ese tío se gasta aquí 10.000 pavos, ¿qué coño? Te callan la boca, asumes y ya. ¿Crees que esto ha hecho que cambie el perfil de persona que va a Marbella? O sea, de la Marbella que a lo mejor podríamos concebir hace 20 años a la calle ahora. 100%. 100%. Es que la gente de Marbella... Es más, no quiero dar promos tampoco, pero van a otros sitios de Marbella ahora. Mucha gente van, en vez de ir a Puerto Manus que era lo que más llamativo, van a Puerto Manus de día. Puerto Manus de día pues no te encuentras en ese perfil, te encuentras así el típico rico, los yates, los coches, van, ven de día pero por la noche de fiesta no salen ahí. Porque es que es automático todo el que va a salir allí, decepción. No te voy a decir que tengas problemas porque tampoco es que haya problemas todos los fines de semana en Puerto Manus porque es mentira. Porque Marbella es muy grande y no, pero bueno, sí ha cambiado el perfil. ¿Cómo crees que se ha generalizado la prostitución en esa zona? ¿Ha sido mercado? ¿Ha sido porque han visto que ha llegado a gente de dinero? ¿Por cómo? Pues la verdad que no tengo ni idea porque ha sido, se ha cambiado en muy poco tiempo. Esas chicas han visto un perfil en un mercado ahí. Claro, ven que los tíos, ese tipo de tíos no ligan a la discoteca, claro, van de duro, se sientan, te perdonan la vida con la mirada, tal y cual. No se acercan a una tía porque encima no tienen el valor de ir a una tía y que le rechace porque le da a Yuyu. Se quedan quietos, ¿qué es mejor que una prostituta va a tenerla ahí? Fácil, la tienes al lado, te da una imagen de, oh, mira qué macho te soy. Yo creo que es eso, 100%. Estoy seguro que es por eso. Y encima va si vas a acabar la noche con alguien acompañado. Con una chica normal no lo vas a hacer porque tienes que, pues eso, ligar. Que parece que o tienen miedo o no saben o no sé. Algo que yo creo que le va a llamar mucho la atención a la gente y que lo comentaste alguna vez y es que decías que las fiestas o digamos discotecas menos conflictivas son las de tecno. ¿Por qué crees que es esto? El primer factor es porque la gente va drogada. Hay amor en el ambiente. Claro, tío. El problema de, yo creo que es, el alcohol es mucho más conflictivo que cualquier otro tipo de droga. Sí, es verdad. Y yo todas las fiestas que he trabajado de tecno, que no han sido una, han sido bastantes y afters, ¿vale? Esta gente nunca tenía un problema. Es más, todo es como, perdón, discúlpame, abrazado, eh, quieres algo, quieres tema, normal, ¿no? Eso es normal porque sabes que todo el mundo va igual y ellos en su mundo con su música, la plataforma y ya está, tío. ¿Qué es el problema en una fiesta tecno? Pues los baños. Ya. Claro, es lo que hay, es un festival normal, o sea, es una, la discoteca es del tema de qué, o sea, la fiesta es de lo que es. Dejas un poco más de libertad de vez en cuando ves los baños y ya está, y no puedes echar a un tío en una fiesta tecno porque se meta a una raya, no puedes hacerlo porque el mismo dueño te lo trae, te avisa. Tú, ¿en qué sepas tú? Que en cada, o sea, en todas las discotecas, si no es cada día, cada semana o cada dos semanas, te viene un, o sea, el gerente, el encargado y hay una charla con los porteros e incluso muchas veces a cada día de lo que quieren, de lo que no quieren y si, por ejemplo, es una fiesta de trap, una fiesta de tecno o una fiesta rollo y vicenco, tienes que tener, pues, mano izquierda según qué, o sea, tienes que hacer más suave con uno o más duro con otro porque es una fiesta de requetón, tienes que ser duro porque entonces ya la cagaste, porque te comen, te comen, es así, pero en una fiesta de tecno pues tienes que ser más liviano, en una fiesta de trap no vas a decirle a un tío que viene a escuchar trap que venga en camisa, ya no le vas a obligar que el dress code, el dress code ese día pues no hay dress code, miren cómo le da la gana, vale, y es así, por eso creo que lo principal es la droga, que es lo que le, que es que también el concepto, ¿no? que se cree que la droga es lo que te vuelve agresivo, lo que te vuelve tal, bajo mi experiencia, no es que este personal que esté a favor de la droga, faltaría más, ¿no? Pero bajo mi experiencia, esas fiestas, el motivo principal es eso y que van mucho con el tema de la música, se mimetizan con la música, se meten en ese mundo de la música, del tecno y ya. Yo creo que principalmente lo que ocurre es que esa gente va ahí porque le encanta y quiere disfrutar de la noche y lo último que quiere es amargarse la noche pegándose con uno y lo que ocurre en otro tipo de fiestas es que van a pavonearse. También tengo que decir otra cosa y es que una de las cosas que creo que también que el tecno, lo escucha mucha gente joven, pero el tecno es como el último nivel de fiestas. Eso es verdad. Tú empiezas escuchando reggaetón, comercial, las discotecas, tal, ligoteo, guarreo, apariencias, a ver quién tal, pero el tecno es cuando tú ya has pasado el máximo nivel de las fiestas y ya llegas a ese punto y en ese punto ya eres más mayor, eres más maduro, aunque a lo mejor no seas muy joven, o sea, no seas muy viejo, eres joven, pero ahí ya te has quitado de todo el mamoneo anterior y eso también influye. Totalmente. O sea, yo creo que al final cuando llegas al tecno ya has pasado por el house, has pasado a lo mejor por cosas que son rollo reggaetón, comercial, pero sí es verdad que el público del tecno está muy filtrado. Sí, 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 totalmente. Y ya te digo, yo por ejemplo, yo he hecho After the Carcocks, ¿vale? O sea, un After the Carcocks que dices tú, miles de personas te la van a liar por cojones, llenos de mierda, porque el evento ha sido en una playa y te la lían. Qué va, tío, la noche más tranquila de mi vida, me acuerdo exactamente, en Fongirola fue eso. Una noche, de verdad, la noche que la foro, no lo pasemos por el culo, la foro, sinceramente, y tranquilísima. De verdad, ellos iban a su mundo, uno así, otro, tú sabes, se quedaba así, y eso, la verdad. En su película. Claro, eso sí, pero mientras no cayese una al suelo o se quedase dormido, normalmente cuando la gente se queda así y tal, ya lo tienes que sacar. Nada, la noche más tranquila y nos pensábamos que iba a ser una batalla, sí, sabíamos que iba a ser, o sea, que el dueño estaba flotándose las manos cuando cerró eso, pero nada, nada de trabajo, o sea, es que fue, era, sí, sí, hasta el DNI, y dios, hombre, compi, si has perdido el pelo, ¿qué me estás contando? ¿Qué DNI, ¿sabes? Y sí, muy guay, muy fácil, trabajar así con la gente de Tecno es muy fácil. ¿En Ibiza has trabajado? No, no, nunca, me lo he ofrecido, pero nunca, porque ahí tienes que tirar la temporada, ahí no sueles trabajar, no es voy, echo un fin de y me vengo, o echo dos, no, es la temporada, y entonces, tengo colegas que han trabajado en Ibiza, pero yo no sé cómo va aquello, tampoco. Ahora imagino que el alojamiento se te va más caro, pero también ganas más. Supongo, supongo, dicen que lo pagan bien, y si quieres currar más, más te lo pagan a pagar, entonces, no sé, no te puedo hablar, porque no, yo Ibiza no lo he pisado, tío. ¿Tú en qué zona has trabajado así de seguridad? Málaga, sí o Málaga, Málaga que de ahí no he salido y ni me ha hecho falta tampoco, porque en Málaga casi todo el año había trabajo, no trabajas todos los días, porque en invierno no trabajas viernes y sábados nada más, pero luego en verano yo trabajaba prácticamente todos los días, yo trabajaba de lunes a lunes tranquilamente, y echaba la temporada, ganaba bien y vivía. Pero siempre, lo que hay una cosa que lo hacen casi todos en la noche, aunque en verano a lo mejor no lo hagan, es su segundo trabajo. Nadie vive, muy poca gente vive 100% de la noche. Es como un extra, la gran mayoría. Luego en verano ven qué le da mejor y seguramente le dicen a su trabajo primario y le dicen mira que aquí tengo que echar menos horas y luego en verano según qué negocio va peor y según qué mejor y según qué negocio va mejor y echan más horas. Eso ya cada cual. Eso también lo hacen todos. Mejor y peor experiencia que has tenido siendo seguridad. La peor ya la he contado muchas veces que fue mi cuarto día de trabajo encima. cero experiencia en la noche porque yo entré en la noche la típica que te dicen tío, ¿quieres estar en el gimnasio? Lo típico que conoces a un montón de porteros. ¿Quieres currar esta noche? Mira que no hace falta uno que se me ha caído y te sacas un extra y yo dije bueno, venga. A probar. Vamos a probarlo. Y eso fue un finde y luego al siguiente finde, el sábado, cuarto día de trabajo, pues ya sabes, bueno, julio, Málaga, la discoteca explotada, ¿vale? Y el aforo, pues ya sabes, lo pasaban por donde querían y me acuerdo que decían que venía el dueño haciendo gestos porque tú no lo escuchas, haciendo gestos y por aquí por el pinganillo en sala porque es subterráneo no se escucha la máquina, no se escucha nada y me viene a mí y me dice, mira que hay alguien fumando porros, tal. Joder, digo, joder, yo venga, vamos a buscar toda la gente que hay aquí, venga, vamos a buscarlo y veo al rato que el DJ me hace así, como diciendo que está aquí, o sea, me hace un gesto, estaba en la cabina y el reservado de abajo, ¿no? Llego al reservado y era un, pues un pintilla de mi ciudad, ¿no? Un tío que vende, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, un tío peligroso. Y llego, hombre, yo te conozco a ti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, muy bien, pero me conoces porque me estás faltando el respeto. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué he hecho? Me dice el tío tal y me dice que, o sea, le digo, tienes un porro, hermano, ni siquiera te lo estás haciendo así y me dice, no, hombre, que, esto es natural. Mientras me está, y todo esto, mientras me está hablando, veo, miro yo, pues está detrás el DJ y me hace como que le he hecho un vistazo a la mesa del reservado, un bolso, un típico bolsito bandolero abierto, ¿no? Y se veía la culata de una pistola, ¿vale? Y lo miro y claro, me giñé, ahora me giñé, me voy a ganar, me giñé. Y yo, mientras me decía, no sé ni qué me estaba diciendo, no me acuerdo de nada porque la música es lo que me decía, yo giñado, temblando y le digo, tío, mira para atrás, mira para atrás, no ve nada. Yo, no, la mochila, hermano, ¿llevas un arma o qué? Y hace así, mira la pistola, o sea, mira el bolso, se gira y me dice, no, no, ya me voy, me termino el porro, con cojones, encima, encima chulo, me termino el porro y me voy. Y yo, pediéndome para atrás. Vale, estaba guiñado, estaba temblando y me fui para atrás, me decía, me fui para atrás de una manera súper absurda porque fui para atrás, en vez de darme la vuelta e irme, me fui para atrás como así, ¿sabes? En plan, te estoy mirando. Claro, es que no sabía qué hacer, la verdad. Es que si me pillara mejor ahora, me cagaría igual, pero sabría camuflar ese miedo, ¿no? Quizá, que eso también aprendes. Estaba guiñado, la verdad, el tío, sí es verdad que le pego un par de calentones al tema, se fue y yo fui al encargado y a los compañeros, encima que ahora 70 euros de mierda, ¿vale? Digo, yo por 70 euros no me he jugado el pellejo, hermano, dejar de historia. Yo he venido aquí a esta discoteca, que he salido mil veces aquí, por esto no. Ellos me dijeron, mira, tranquilízate, salte para afuera, tómate el aire y tal, esto no pasa normalmente en ningún sitio, ¿sabes? Me tocó. A ver, tú en ese momento yo creo que te imaginarías de decir, este cabrón, sal ahora afuera y me la lía. Yo lo que pensé, lo primero que pensé fue, digo, y si, o sea, no lo piensas, en ese momento estoy guiñado y hasta luego vas pensando cosas porque dices tú, y si con la borrachera y la emporrera se hace el chulo, la coge y me hace así, me la encañona, por lo que sea, a lo mejor no tira, ¿vale? Pero ya, y ya, pues ya ves, ya ves pasar ahí, vamos, tu vida. Cualquier cosa, o sea, eso fue una situación dura, muy dura para, vamos, yo pienso que cualquiera que veas el arma, que está un tío encima bebido, que está bebiendo en el reservado y tal, pues te cagas, yo me cagué, ¿vale? Y la mejor, no sé, tío, o sea… O la más divertida, la más divertida, divertida, tengo anécdotas con, o sea, encerrado o no, que tú cierras el negocio, ¿vale? Porque esto… ¿Se quedaron ahí? Claro, no, tú no, no, eso no. Así no, quiere decir, tú tienes que encargarte de cerrar todos los baños, pero los baños, las puertas de emergencia y yo me acuerdo perfectamente de una que el baño no habría y cuando el pestillo lo rompimos, porque claro, era como, ¿por qué está cerrado? Y después de toda la noche, pum, tiro la puerta, o sea, no tiro la puerta, pero se rompe, claro, y te encuentras a una chica con la braga afuera, y claro, yo me moría de la risa esa situación, yo pensaba que iba a pasar algo malo y cuando llegues en ese momento te ríes, pero esa quizá no sea la más graciosa, la más graciosa fue que también cerrando la puerta de emergencia, está la puerta, hay una puerta, la doble puerta, está el rollo oeste, esto de las películas del oeste, y la salida de emergencia, pues hay un espacio ahí y se parece mucho la salida de emergencia a la salida por donde has entrado, son muy parecidas, pues se ve que al cerrar, apagas la música incluso y las luces y dijeron, ¿comprobar la salida de emergencia? voy a comprobar la salida de emergencia, abro las puertas y hay un tío ahí, así, pero así, literal, se veía con las luces, se ve perfectamente a él, perdido, y me dice, tío, que no sabía salir, y yo, no me lo puedo creer, el tío iba volando, el tío iba volando. ¿Y cuánto llevaría ahí? Yo qué sé, claro, no sé, pero un rato, porque desde que cierra la discoteca hasta que tú, desde que tú apagas la música y tal, pasa media hora, el tío llevaría ahí, yo qué sé, o esas son las cosas que me tiró, pero el tío iba volando y yo lo llevo, y claro, el equipo entero muriéndose de la risa, tú que eras los camareros, todo está muriéndose, y ya lo llevo afuera y ya está. Y quizás sí, de que me acuerde, que son las más graciosas, porque son más malas que buenas, sinceramente, yo no, al final de la noche, lo que te queda es que yo entregué de una manera de ver la vida y salí con una manera, o sea, una decepción con la humanidad, de por qué ves lo peor de la gente, lo peor, lo peor de todo, o sea, yo no solo hablo de drogas, sino de cómo actúan, de, bueno, te va a infidelidad, golosísimo, mil cosas, al final, tú tienes un concepto de, yo, un chico, yo, bueno, tal, y ves todo lo que ves, te cambia muchísimo, tío, muchísimo. Sí, yo creo que al final, toda persona que lleva mucho en la noche, inevitablemente, acaba contaminado de muchas cosas que se mueven en la noche y de muchas conductas que son normales en la noche. Y eso yo creo que es… Sí, cuando tú las comentas, son súper locas. No, no, total, claro que sí. Súper locas, de verdad, o sea, es que no sabría qué decir, ahora tendría que apuntarlas y luego comentártelas. No, o sea, yo, por ejemplo, el mayor choque que me llevé un poco más saliendo es el darte cuenta la cantidad de gente que se droga. Muchísima. Y que si no estás en ese ambiente, no sabes que se han drogado, pero que se drogan. Y aprendes a diferenciar hasta de qué van. De verdad, que muchas veces hay gente que no… que se quedaban en la puerta, rollo, están aburridísimas y se caen en la puerta contigo, pero que son clientes. Y tú empiezas a decir, tú vas hasta arriba de no sé qué. Se quedan como… ¿Cómo lo sabes? Pues estás harto de verlo. La conducta. Pero hay muchísima gente que se… Pero, de verdad, la gente no… Yo creo que la gente no sabe realmente la cantidad, el porcentaje tan grande de la gente que sale de fiesta, pero no solo de fiesta, rollo un evento esporádico, no. Discoteca es su ciudad. Va muy drogada. Sí, sí. Y al final, por ejemplo, si vas con un usuario que normalmente está consumiendo cocaína y lo tiene tan habituado es que no tienes ni por qué enterarte. No, no. Tiene tan normalizado que puedes decir, este se mete todos los días cuatro lonchas y va tan tranquilo. Claro. No, no, sí, sí. Yo tenía compañeros que iban de diario, te digo, incluso en invierno y no se lo notas. Bueno, termina notándose. No le notas la primera, luego sí. O a lo mejor le notas cuando no da. Que le notas más irascible y no le notas… Claro, claro. Que anota tanto flow. Sí, sí, sí. Le cambia mucho la manera de ser, mucho. Y los gestos, también hacen cosas raras, no sé. Y están muy como muy rayados con todo, no sé. Demasiada alerta, ¿no? Sí, sí, sí. Ven cosas donde no las hay. Yo, por ejemplo, yo cuando te voy a decir esto, lo hago, pero está feo. Pero ya que ahora cuando te viene el típico que va volando pesadilla, que dices tú, qué pesado eres, tío. Vale, ya, muy bien, ya me has contado veinte veces lo mismo. Y hay una cosa que le raya muchísimo a la gente que va drogada, ¿vale? Y es que piensen que la gente le está notando que va drogado. Eso es una explosión. Sí. Y a lo mejor le empieza a decir yo, hermano, la boca. Bueno, tío, la boca. Le empecé, le empecé. Sí, sí. O yo, yo, que te pasa la mano, que estás haciendo así, tal, con los dedos, porque eso ya tiene que ir muy angustado para lo de los dedos, pero bueno. Y ya me dice, así, tío, tal, se rayan. Lo echaste. Lo has echado. Era automático. Se va a casa. Se van. Ellos entran en una raya, en una raya era, pum, para afuera. Se van, se van. No le echas, no le dices que se vaya ni nada. Ten cuidado, tío, cómo se te nota, tal. Y ya empiezan ellos, es como que saben que se está diciendo de broma, luego le sigue la broma, lo está haciendo y no le está diciendo que es broma, se lo creen, se piran. Se piran. Cuando le venían a un pesadillo, la verdad que lo tenía que hacer. Bueno, es que siendo puertas, tío, tienes que aguantar a mucha gente, yo creo que muy pesada. Mucho, tío. Incluso decirle, estoy trabajando, cortaba y tal. Y irse y vuelven. ¿Qué tipo de cosas te contaban? Cosas de su, cosas absurdas, a lo mejor de su día o de su vida. Mi novia no sé qué, mi novio no sé cuánto. Claro, eso da igual, aquí el perfil da igual. Tío, la camarera me ha dicho no sé cuánto, la camarera ni siquiera la haya visto. Se inventan cosas. Era eso, sí, sí, inventas un montón. Bueno, bueno, bueno. A lo mejor me viene uno y me dice, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo hicimos no sé qué? Y yo. No te he visto en mi vida. No te he visto en mi vida, ¿sabes? Te está contando una mentira y él se la está creyendo, ¿sabes? Pero así. Una duda, cuando os da por lo general una chica que es conflictiva en la discoteca, ¿se trata de manera distinta o es más problemático? Sí, pero porque el dueño, también te digo, los dueños son gilipollas muchas veces. Yo me acuerdo de una chica que yo saqué del servicio de los hombres, ¿vale? Porque la estaba liando a muerte y me decía todo el rato, o sea, yo lo que hice fue hacer como un perímetro con mis brazos, ella en medio, ¿vale? Y íbamos intentando sacarla, imagínate, con toda la gente, imposible sacarla, y ella peleándome, arañándome, haciéndome de todo, ¿vale? Y yo la sacaba, y escuchaba a mi jefe por el lado, no la toques, no la toques, hermano, no la toques, por tu vida, no la toques. Ni se te ocurra, claro, es que me estaban dando ganas de asesinarla en ese momento, la verdad, porque me estaba pegando. Y hasta que tú, uy, ya la sacas. No tienes el mismo yo con un tío. No te voy a decir que la bofete, porque yo no me ha hecho falta pegarla a nadie nunca en la discoteca, pero sí que le reduces, le abrazas, lo empujas, no sé qué, y te saco, te saco, te saco, o me haces algo a mí, o tú sales, ¿vale? Y es así, y no es lo mismo, no tienes el mismo tato con mujeres con hombres. Y por eso yo le decía muchas veces a mi jefe que por qué cojones no contrataba a una tía. Sí, es verdad. Que hay un montón de tías, incluso que la pague bien. Yo siento, yo hubo un momento... Que te identifiques tú con mujer. Ah, bueno, eso es en temas legales, pero en temas de... O sea, es mejor tener una tía que le tengan miedo a esa mujer, a un bicho muy grande o alguien que sepa artes marciales y tal, y es lo mejor. Aunque le tuviésemos que pagar más, me daba igual. Yo se lo decía, y hubo un momento que yo era el encargado del negocio, y se lo decía, y que no, y que no, y que no. Y yo, ¿qué te cuesta tener a una tía aquí? Si te va a quitar un montón de problemas, tío. Porque las mujeres también son muy problemáticas de la noche. ¿Qué tipo de problemas? Celos, tío. Celos y dar celos a los hombres, ¿vale? A sus parejas. O sea, que al final son como las catalizadoras de conflictos entre otros hombres. Sí, cien por cien, tío. Hostia. Cien por cien, vamos, cien por cien. A ver, siempre hay más, el abanico es más amplio, pero la mayoría de los problemas, celos. Tú has mirado a esta, tú no sé qué con el otro, tú la has guardado a no sé quién, siempre la mayoría de los problemas eran celos. Siempre. O una le va a pegar a otra. Bueno, bueno, sí. Y son duras, son temas agresivas, no tienen límite, tío. Porque donde tú te pegas dos puñetazos, ellas cogen un botellín y te los tampan en la cabeza. No tienen miramiento. O sea, a ver, por lo general, quiero decir, siempre va a decirme a mí ahora que yo soy un misógico y no sé qué. ¿En algún momento, por ejemplo, con las mujeres, ¿has tenido algún filtro? ¿O las mujeres en general tienen vía libre para entrar? Filtro a la edad. Yo nunca he dejado pasar a mujeres menores. Y eso que he dejado entrar a menores, pero a mujeres menores, ¿no? Porque a mí no me iba a ser jugar la carta de que ni siquiera se insinuase que yo me gustabas tú, y encima eras menor y te dejo entrar. Porque lo típico de los porteros es un clásico, chica guapa, joven, que te camela un poquito y aunque sea menor la deja pasar. Jamás lo hice. Pero por eso, ¿eh? Porque yo no quería que cayese mi perfil en eso. O sea, que mi imagen, nunca. En cambio, los chicos sí que te han dejado pasar, la verdad. Pero se me ha ido la pregunta que me has dicho, tío. No, que en el caso de la chica se había filtro. O sea, porque me parecería raro que en una discoteca digas tú no entras. No, no. La verdad es que mientras no fueran mal educadas, que las hay un montón en la puerta, porque tienen que esperar la cual y no quieren, nunca nos decían nada, tío. Porque yo he tenido que sacar a hombres que iban muy poco, con muy poca ropa, pero a mujeres con muy poca ropa nunca me decía el dueño, sácalas. Muy poca ropa le damos tirantes a lo mejor. No, no. Bueno, por ejemplo, pero yo saqué un chico, ¿vale? Que iba, no sé si era Halloween o carnavales, iba como, no, era carnavales, cien por cien. Iba con una especie de tanga, era un pantalón, joder, era un pantalón que se lo tapó, ¿vale? Se puso la sudadera, se la puso aquí por la cintura, entonces no se le veía el culo. Y abajo se la, sudadera no algo tenía, ¿no? Y abajo se lo quitó. Y me viene el dueño, rayado, mira que ahí abajo hay un tío en tanga, tal. Y era un pantalón corto que lo había hecho, le había quitado toda la parte del culo, y tenía el culo en tanga, ¿vale? Y yo le dije que está, eso a mí me subió súper mal, porque en verdad es como, tío, estoy haciendo esto a un hombre, pero a una mujer, los cabrones la dejarían, ¿sabes? Mira, te voy a decir la verdad, ¿vale? Esto va así. El dueño me ha dicho que te saque, y yo no te quiero sacar. Pero, tío, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no coges, te tapas y te comuniste con lo que trajiste? Y es más fácil para todos, tío, si no me saben, no tengo yo un problema contigo, ni con los jefes, tal, quería hablar. El chaval se puso a 200. Ya. ¿Cómo que no? Digo, te voy a tener que sacar, tú mismo, que no sé cuánto, que yo puedo hacer lo que esto, no sé si me tiró. Eres homófobo. discurso de tal. Yo hablándole muy bajo. Tío, que esto no soy yo. Que a mí me da igual. Que a mí como si vienes con el pito al aire, que me da igual, tío, que es que me da igual. Que es que ha venido el dueño, el dueño, no el que encargado, ni nada, el dueño a decirme que vas a causar un montón de problemas si alguien, si gente te ve así, porque la vida, aunque tú quieras que no, te van a ver así, te van a bromear contigo, te van a sentar mal, y me vas a generar un problema, porque te lo estoy diciendo, tío, me vas a generar un problema. Y yo te estoy invitando, no te estoy invitando a salir, encima te estoy diciendo, tío, ponte algo, que no tienes que ir a tu casa, que lo llevas ahí, cabrón, que lo llevas en el bolso ese, que entra con eso. Nada, lo tuve que sacar. Se puso súper, súper agresivo, y lo tuve que sacar. Mal, por mi parte, seguía órdenes. O sea, era lo que me decían, y qué es. No iba a perder en ese momento mi trabajo, porque un tío, que le estoy diciendo, tío, hazle esto, que es mejor para los dos, a mí no me complicas la vida, no te tengo que sacar, no me llevo, no me tengo un problema, y tú, taparte nada más, tío, ¿qué más te da? Pues se ve que no le, se ve que le importó mucho. Nada, lo tuve que sacar. Y por ejemplo, ya después de la pandemia, ¿ya no volviste a trabajar de seguridad? Sí, empezamos desde que nos abrieron, que nos abrieron en mayo, me parece que fue, mayo y… Yo creo que tardaron mal las discotecas. Mayo, junio, no me acuerdo, sé que echemos, no he llegado dos meses. Y yo, creo que fue el 20 de agosto, lo dejé, pillé COVID, ¿vale? Y encima me echaron las culpas de como que la discoteca, pero tiene que cerrar, si yo pillaba COVID. Ahora tuve una movida ahí. Y dije, mira, esta es la mía. Ya he estado con Twitch, no he generado una mierda, sinceramente. Y tal, y dije, mira, pues como estoy a todos los cojones de esto, voy a hacer lo que no debes de hacer y lo que nadie te recomienda hacer en YouTube y en redes. Hizo un all-in. Digo, mira, yo estoy muy a gusto haciendo lo que hago, yo creo que puedo crecer en esto. Tenía unos ingresos, sí, pero no para vivir, ni me acercaba. Y dije, mira, ahí el 20 de agosto de 2020, dije, se acabó. Sí que seguía haciendo vídeos de la noche, pero no, 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 se acabó. Y eso es lo mejor que pude hacer. Está claro que hay lo mejor que pude hacer, pero en ese momento también sentí que era lo mejor que podía hacer. Y a los pocos días, yo era una persona súper feliz, súper alegre, porque me dejó el trabajo, ese trabajo. ¿Crees que la seguridad debería ir armada? ¿O tener algún tipo de herramienta, un taser, o a lo mejor alguna forma de reducir a la gente de manera más sencilla? Sí, te digo que sí, pero también te digo que tenía que haber un filtro de la seguridad, porque hay muchos psicópata y muchos carniceros trabajando en la seguridad. Ya. O sea, te digo que sí, porque están vendidos, si tienen un problema de verdad, pero también tendría que haber una limpieza, un filtro más grande, mucho más grande, también hacer test psicológicos, tío, porque hay gente que está trabajando ahí que no está bien. Sí, hay gente que se pone el pinganillo y se les va, tío, se les va. Igual que te digo que he encontrado gente maravillosa y mucha, es más, yo he encontrado más porteros buenos que malos, pero mucho más, pero el malo llama mucho, o sea, hace mucho ruido, ¿vale? Coge mucha fama muy rápido y el portero tiene fama de eso, de típico cazurro, medio nazi, que a la mínima te pega, que no tiene razones y no va así, o va así, que los hay, claro que los hay, pero no va así, pero por eso te digo, si hubiera un filtro y un, una cosa, un título que sí que vea que ese tipo está bien y que tal, sí que le daría arma, pero había que hacer un filtro también a las puertas, es que es fundamental. Yo creo que también hace falta… Tú no puedes coger al típico chico ciclado de turno que se preocupa más de su peinao que de cómo vaya el negocio o la seguridad, no, no puedes. Yo creo que al final si consigues ser lo suficientemente pedagógico nunca tienes que llegar a las manos a no ser que te obliguen. O sea, si eres pedagógico y dices yo te voy a intentar hacer entender en toda la forma que te tengo que hacer entender a ti, porque hay cada persona que le tienes que hacer entender de una manera u otra. No, no, no. Lo que hay, no tienes que llegar al conflicto. También te digo una cosa, es verdad que tienen que ver que no seas débil, porque como te ven en la debilidad te van a pasar, pero 100% siempre gana el que sabe hablar, tío. 100%. Sí, sí, pedagogía. Porque como cojan y crean y vean que tú eres un tío, un chulo y que tal, lo único que, la violencia va a traer más violencia. Sí, total. Y al final tú estás solo. Porque tú, sí, tus compañeros son tus compañeros, pero cuando tú te vas a tu casa estás solo. Ya. Y cuando tú te vas a tu casa te van a pillar y te van a dar la de San Quintín. ¿Entiendes? Como tú hayas abusado de alguien que no debía, de una persona, o sea, que la persona no correcta, ¿no? Por eso te digo que, no sé. Es complicado, yo creo que es un trabajo bastante complicado y que muchas veces también pagan justos por pecadores. Y tienen muy mala fama y siempre somos los malos. Siempre somos los malos. No, es verdad, es verdad. Los porteros siempre son los malos. También, yo cuando empezaba, yo no trabajaba en la noche yo pensaba lo mismo. Son unos chulos, son unos mierdas, no me quieren dejar entrar. Pero hay que verse en el pellejo, tío. No es fácil el trabajo. No es fácil. Y más sabiendo que siempre eres el malo. Y viene la policía y siempre eres el malo. No creas tú que la policía te va a hacer a ti al revés. Es como tú. Recuerda que tú estás muy abajo de nosotros. No eres como nosotros, ¿vale? Y ni siquiera yo, porque mucha gente cree que los porteros son policías frustrados. Ni de coña, tío. O sea, yo nunca sería policía, pero con todo respeto, ¿eh? Me parece que es algo súper chungo para mí y ni de coña. Pero los porteros no creo que piensen eso. Pero sí que es verdad que hay algunos que se vienen arriba y se creen algo, no sé, superior. Y bueno, te pueden generar. Yo digo, pegar te puede generar muchos problemas. Ya no solo legales, que eso también, por eso lo dan por descontado. Es mejor hablar, tío. Solucionan más. En cuanto te respeten por quién eres, más que por lo que haces de pegar, creo que es lo mejor, tío. No, no, totalmente. Porque si no, al final siempre va a venir otro más chulo que tú que quiera mostrar que puede más que tú. Y te pisa, anda, lo que te va a pisar. Por seguro. ¿Conoces el caso del portero del Berghain? No, tío, por el nombre no. Es muy interesante, tío, porque es la discoteca más emblemática de Tecno en Berlín. Ah, sí, sí, quién es. Sí, quién es. Que no deja entrar a casi nadie. No, que supuestamente tiene la capacidad de ver dentro de ti si eres digno de entrar o no. Digamos que él, viéndote un poco así como espiritualmente, si eres digno o no. O sea, eso es muy curioso porque es el tío que yo creo que más tira personas de una discoteca del mundo e incluso se le tiene cierto respeto por ellos. Porque es como que si pasas es que eres digno de entrar en el Berghain. Muy curioso. No sabía yo que era así. Sí, sí. O sea, básicamente lo que hacen es... Y no le genera no sé qué zona. Esa zona... Pero tiene cierta parte buena porque es un marketing que si no cualquiera entra y tiran a muchos y entra... Es como, claro, te piensas que es el club más top, por así decirlo, de tecno de Berlín. Sí, pero claro, es que por eso es porque es tecno, tío. Si eso fuera con otro tipo de música no le salía. Pero hablamos de que igual hay gente que se tira tres horas en una cola sin saber si va a entrar o no. O sea, y no hay como un estereotipo para entrar. O sea, hay gente que a lo mejor se viste del rollo de allí y no entra. Porque el tío dice que es capaz de ver en las personas, ¿sabes? Mirándoles a los ojos y el tío acojona, ¿eh? Es curioso. Yo no me lo creo. O sea, bueno, dile a eso y te eches y ya está aleatoriamente. Punto. Le guste tú. Pero claro, que eso también es un poco aquí en España. O sea, el tío hay portero que te ven tu cara, le gustas, no le gustas y ya no vas a entrar. Arbitrario. Aunque no hayas hecho nada. Ellos piensan que tú no y ya está, y se acabó. Eso pasa mucho en Madrid y en Granada, tío. My West, una discoteca muy famosa, tío. My West, ¿eh? Como tú. Es una discoteca muy famosa a la vez. Hay mucha gente que la dejan fuera pero luego dicen que dentro es increíble. ¿Vale? Pero tienen ese filtro. O sea, tú no le gustas, te vas para afuera. Pero yo no me creo que sea por nada en especial. Es porque no me gusta tu cara. O sea, la realidad es que hay mucha gente que intenta encontrar patrones de tienes que ir solo, que no te llegan a hablar español porque normalmente los españoles los tienen relacionados con que la lían, no hables, no hagas nada. O sea, como tener un perfil muy bajo y te dicen un poco la apariencia que hay que tener pero la realidad yo creo que es totalmente arbitrario. El tío está ahí, a ver, tú veo que tienes del rollo o no. O hay más gente de un tipo o otro tipo. Quiero que haya más de esto. Yo creo que va más así. Sí, yo también. Yo también. Y claro, conforme vaya, como si hay muchos hombres van a tener que meter más mujeres, frenan a los hombres. Es así. No, yo no sé nada. A ver, también os digo que el concepto de clubs de ahí no tiene nada que ver con lo que hay en España. Hablamos de clubs muy, muy, muy alternativos. O sea, bastante oscuros, por así decirlo. Si Antonio antes hablaba de que para llegar al tecno hay que pasar muchas cosas y para llegar a eso ya tienes que ir muy, muy lejos. A otro nivel, seguro. Sí, sí, totalmente. Y bueno, Antonio, ahora que estás más con la parte de Twitch, ¿cómo empezaste con ello? O sea, ¿cómo te dio por decir venga, me voy a empezar a hacer streamer? Pues empecé… Porque yo te conocí por TikTok, en verdad. Yo empecé por… Pues el 15 de marzo de cuando el 14 fueron cerrados, al 15 empecé. Empecé con indignaciones, arroyo con gobierno y movidas de estas. Es que eso vende mucho, tío. Empecé a soltar la mía y me pegó un vídeo… Yo no tenía seguidores, me pegó un vídeo de 200,000 visitas, un vídeo indignado, pero compartieron muchos youtubers y tal. Y yo soltaba mi mierda ahí, un montón de toxicidad, de todo lo que vivíamos, de la… El enfado. Todo, sí, era muy, muy tal. Y a partir de ahí empecemos a subir, luego empecé a tocar otro tipo de temas, tocó la noche, y la noche ya fue un film… Una subida más. A mí aquí en Andorra, todo el que me ha pedido fotos ha sido… Oye, ¿teleporto el TikTok? Tío, llevo sin subir vídeos desde la noche ya un montón de tiempo. ¿Han salido otros luego? Sí, claro, Sergio, mi colega. Sergio, que es… Que ha mejorado mi… Mi formato lo ha mejorado, ¿vale? Mucho mejor. Pero Sergio es… Yo lo conozco de la fuerza. Nosotros en 2013 competimos y 2014 también. Y me dice… Se hace, se crea una cuenta, ¿vale? De TikTok y empieza a subir vídeos de la fuerza y me dice… Tío, ¿qué puedo hacer para que me vean tal? Y le digo, tío, si tú llevas por lo menos 15 o 20 años currando la noche, igual lo mismo que yo. Y contar. Habla tu historia, tus evidencias. Míralo. Con 4 millones seguidos en TikTok, el cabrón ir rompiéndola. Es que es algo bastante interesante. Yo creo que a todo el mundo le gusta saber los entresijos y ese tipo de cosas. Además que yo creo que como portero tienes anécdotas para aburrir. Y el más. Yo al final me tiré 6 años. Él creo que lleve 20 por lo menos. Ya es. Claro. Está guay, está guay. Nicho ya más complicado del body positive, de todo este rollo que hay ahora con el tema de la gordofobia y demás. Creo que yo hice vídeos antiguos míos diciendo, tío, sí que hay gordofobia porque eso sí que lo es 100%. Y contaba algunas cosas de las que yo he vivido pero nunca eran que a mí me ha dicho iba por la calle y me decían gordo. Ni de coña. Y luego vi que había una serie de gente contando mentiras. Gordos contando mentiras de gordos. Porque es así. ¿Cómo son mentiras de gordos? Sí, mentiras de cosas que solo los gordos los vivimos. Pero una cosa es contar cuando tienes 12 años en el colegio que a todo el mundo nos dicen de todo porque el colegio tiene que ser guanches. Es que es blanco fácil. Claro. Entonces tú no puedes agarrarte con 30 años lo que viviste con 10. Yo veía contando anécdotas e historias que eran mentiras de vivencias de gordos que eran mentiras. Y me indignó un montón porque es un tema que sí que me saca yo no sé si lo peor de mí o lo mejor pero me acelera mucho porque lo he vivido y lo he sigo viviendo y lo he vivido toda mi vida aunque algún día tenga un peso idóneo. Y a partir de ahí pues empecé a hacer vídeos yo contando la mía y luego vi que empezaron a salir esta serie de personajes yo descroquetamente era fan. Tío. O sea, no fan de un fan loco pero sí que veía sus vídeos y me hacía gracia cuando se ponen los casquitos en problemas de gordos no sé qué. Y me hacía gracia. Pero luego derivó a una serie de embustes ¿vale? Para agradar a su público y como que gordo no es una enfermedad como que no te vas a morir antes por ser gordo como que acéptate siendo gordo y vive... No, compi, está bien que te aceptes y todo eso pero ser gordo es una mierda. Te digo que a cualquier gordo gorda del mundo le das un día de peso normal que viva lo que es estar un día como un peso normal y ese tío, tía pierde 100 kilos en el próximo año. No va a volver a crecer gordo nunca más porque va a recordar lo que es no tener todos los problemas que está teniendo por ser gordo, tío. Pero no problemas de... O sea, problemas de todo. Las limitaciones, lo que el tiempo le ha hecho asumir que es normal que no lo es. Y te lo digo porque ahora estoy viviendo yo cosas que cada día, o sea, cada semana me estoy encontrando una cosa nueva. De decir, hostia, si esto yo no lo podía hacer. Sí, lo que comentabas el otro día de atarme los zapatos... Por ejemplo, yo la pierna la tenía morada, morada, un color horrible. Hasta la rodilla me llegaba el color oscuro. Hoy, con mi padre hablándolo, mira, tengo la pierna blanca, yo soy muy blanco. Se me ha ido todo el problema de la circulación. Problemas en la cama con mi pareja. Sí, claro, si te quedas abajo eres una máquina. Claro, eres una máquina, eso no tienes que hacer nada. El corazón hace la suya y ella tiene que hacer lo otro. Es un fenómeno. Pero si tú tienes que hacer esfuerzo, olvídate, eso era la muerte. Era la muerte, la verdad. Y tú querías ir a hacer la del soldado, pero que va, compi, soldado caído a 14 por 3. Había que hacer un descanso. Horrible. Pero las mujeres no hablan de esto, también tienen ese problema. Tú ponte con una mujer de 150 kilos por encima tuya. No veas. Y ya no es... Es duro, duro. Claro, no solo el tema sexual, que van a caer a como que eres un garrulo, Antonio. nada que ver. Problemas de deslía. Ya. Levantarte de la cama, vestirte, ducharte. Los gordos tienen fama de guarros, de que huelen, tío. Pero no porque sean guarros, sino que les cuesta tanto ducharse. ¿Pero en qué sentido? Porque les cuesta el estar dentro de una ducha. Primero quiero matizar. Cuando yo hablo de un gordo, no hablo de una persona que tiene 20 kilos por encima. Hablo de una persona que ya está en 40 o 50. Pero los demás no soy gordo, soy uno... Rellenitos. Claro. Gordo, hablo de gordo. Bien. ¿Vale? De que la silla la miras antes de sentarte, como he hecho yo antes de llegar aquí. La verdad, eso es lo que hay que hacer. ¿Vale? Eso es de gordo. Pues sí, eso, cuando a partir de ahí hay una serie de problemas. Cuando te vas a dormir, todos quieren negar la amnea. Tenemos amnea la mayoría de gordos. Yo me asfixio. O sea, y todavía con casi 40 kilos menos, depende de la noche. Por ejemplo, esta noche me ha dicho mi pareja que no, que raro no se me ha escuchado hacer la de... Que la hacía, por lo visto. ¿Vale? Pero es que hace, en agosto, en Córdoba, su familia se quedaba alucinada porque yo me quedaba dormido. Primero me quedaba dormido en cualquier sitio. Sentado, me quedaba dormido en cualquier sitio. ¿Y eso por qué? Sería que esté agotado completo todo el día. Aparte de mi entreno, que en ese momento estaba súper top, súper fuerte en tal, pero dormía muy mal a lo largo de la noche y entonces en ese momento, pues en cualquier momento era como... Y eso. Y empezó... Que me asfixiaba, tío. O sea, que me asfixiaba. Lo niegan. Luego, recurre la frase más del fan medio de todas estas del Body Positive. Es que mis analíticas salen bien. Con 25 años. Como las del culturista que va hasta arriba de Tremolona. Con 25 años que va a ser la analítica más loca. Oye, si con 25 años te sale la analítica más alta, vas a morir mañana. Yo te voy a decir una cosa, lo gordo no llega más viejo. Muy pocas personas que se han tirado gordos toda su vida llegan a viejo. Muy pocas. Y esto es una realidad. ¿Vale? Y yo también tengo que decir que yo no soy el mejor ejemplo, ¿vale? Porque yo, mi punto más más de decir hasta aquí, porque sí, yo he empezado una dieta el año pasado y bajé y tal, pero no había bajado bien como ahora. Mi punto de inflexión fue cuando me rompí el bíceps, que en el quirófano casi me muero, porque no tenían cojones de meterme el tubo por la boca para entubarme, no me cabía. Claro, yo tumbado en tres mesas de camillas, o sea, tres camillas, ¿vale? Que yo no quedé de quirófano, porque te ponen una, chiquitina, fría, también tres porque no cabía, ¿vale? Que esa es otra. Tú te pones, o sea, me pongo tumbado completamente, entonces todo el tema, sí que también, no es solo, yo no solo era, porque ahora estoy derretido, era grasa, era grasa y músculo que todo se me venía para aquí, pero yo estaba así y el huequito de ese enano, pues por lo visto, tío, no me llegaba la sangre del cerebro y una operación que iba a durar una hora, hora y poco, porque una rotula de bíceps. ¿No te llegaba la sangre del cerebro? No, el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno. Claro, y entonces estaban ahí locos perdidos y tío, duró ocho horas la operación, estamos hablando de una operación que alguien en una, en una, ¿no estás consciente? No, 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 no porque esa es otra, a mí antes de entrar al quirófano me dicen que me van a poner anestesia local, pero que en ningún momento, o sea, no quieren ponerme la anestesia total porque peligra mi vida porque estoy, me dicen, porque estás obeso, ¿vale? Bueno, eso me ha olvidado, me dijo el tío, y es real, esto es otra cosa que les molesta a la de BodyPosite, que venga allá al médico y te digan que estás obeso, es que no estás. El pico yo no lo sé, pero en ese momento era variante, muy variable. He llegado a 2,13, ¿vale? A 213 kilos, pero dos y pico, no sé el pico cuando sería en ese momento porque no me pese, no te voy a engañar, pero sí, dos, tres, dos, cuatro, dos, cinco, estaría ahí. Una puta ida de olla, sinceramente. Es mi peso de ahora y es una ida de olla. Y claro, cuando yo salgo de allí, mi padre me lo comenta, que se han dicho, porque mis drujanas al día siguiente no la vi y entonces a partir de ahí dije yo, ya, no me puedo permitir morirme ahora mismo. Ya. Ahora mismo no, después no lo sé y morirte por gordo, qué triste, sinceramente. pero en tu caso estabas en la fuerza, en cierto modo te beneficiaba. Sí, sí, pero claro, pero da igual, no hace falta pesar 200 que iré para estar en la fuerza, con 140 va bien, 130 ya está fuerte y aparenta ser fuerte, que esa es otra. Ya. Claro, entonces ya a partir de ahí ya sí que tomé ese punto de inflexión y me puse mucho más, de verdad, vamos a bajar de peso, compí, que te la estás jugando y me ha cambiado la vida. O sea, porque ahora mismo estabas en 180? No, mira, el otro día 177 porque he cogido peso de la Navidad, cogí un kilo. Vale. Vale. Joder, pero has perdido 40, ¿verdad sí? Sí, claro, claro, y ahora, pero ahora toca hacer una tocha, ¿vale? De aquí a, bueno, no sé, no me gusta poner fecha porque eso es absurdo, pero sí que mi objetivo es a 140 y a ver cómo me veo, ¿vale? Porque estoy en la fuerza y voy a seguir entrenando y compitiendo en fuerza y a ver cómo me veo, porque ya estaba hablando de que me he quitado 73 kilos de encima. ¿Una persona de encima? Sí, sí, es una barbaridad. Me he quitado una persona de encima. O sea, vivir que me he quitado un humano de encima y ya vamos a vivir de otra manera. Entonces, eso es lo que busco. Y ahora mismo con 40 kilos menos, ¿qué notas de diferencia? Todo, tío. Mira, he venido desde el restaurante, bueno, un kilómetro 600 hay aquí y encima la mitad cuesta arriba. Ya. Era imposible eso, hace cinco meses. Imposible. Te lo digo, o sea, a los 200 metros, 100, sentado en un banco con un dolor de lumbar, que flipas, y asfixiado de, pero mal. Y no me ha, sí, he sudado, bueno, vale, pero te cuesta arriba. Y no me supone, andar no me supone un problema. Que eso para mí era una locura. imagino que ahora te estará dando una satisfacción decir, joder, en el día a día descubro cada cosa que digo, guau, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Y es como que te retroalimenta dentro de qué decir. claro, y muchas pequeñas cosas. La ropa me vale, me puedo sentar en sillas sin riesgo a partirlas. Mira que todavía peso mucho, pero claro, ya estás fuera del rango. Sí, el rango empieza en 180, por ahí empieza el rango de que las cosas se destruyen con tu peso, la verdad. ¿Vale? Pues, ¿qué más, tío? No sé, mi día, mi día a día, ponerme los zapatos, calcetines, ducharme, te digo, ducharme me da una pereza antes horrible, porque me era un esfuerzo muy grande. O sea, el hecho de estar dentro de la ducha, mis piernas me ponían, incluso me temblaban, ¿vale? Ah, pero porque no es estable. No, sí que es estable, pero me suponía un, de verdad, en el tema del equilibrio y tal, y era un agotamiento. Yo sería chorreando en sudor. Joder. De verdad, qué cosas. Pues yo, por ejemplo, ahora que hemos hablado antes de fiesta, yo, ¿cuántas veces he querido, o sea, he querido, mis colegas han ido a un festival y yo decir, no puedo ir, porque yo como vaya para, eso va a ser supervivencia, yo no voy a disfrutar de eso. No. Porque yo no voy a poder estar un número de horas de pie, es imposible. Cualquier cosa, ir a la playa, era, qué limitación. Una locura, salir del agua con mi peso, salir del agua con mi peso, te hundes, tío. Te hundes, una vez fui a una playa esta de Bolonia, creo que se llama Cádiz, subiendo las dunas, era imposible. Cada paso que daba, me llegaba a más de la mitad del gemelo la arena. Era imposible, me hundía. ¿Sabes? Seguramente ahora, vaya y, por lo menos llegaré arriba, mal, porque todavía me hundiré, pero llegaré arriba. No sé, es que es tantas cosas. Es que yo creo que la gente que somos delgados no tenemos la conciencia de la cantidad de limitaciones que podéis tener en ese sentido. Muchísimas. Me lo estás contando ahora y me pongo a pensar y digo, madre. Todas, todas. Por ponerte un ejemplo, viajar en economy en un avión, ¿cómo vas a hacer? Da igual en economy o no en economy. O sea, bueno, quitando, sí, claro, en economy, sí, vale, vale, vale. Es que la otra yo no he estado, pero hace nada que fui a otro, a Madrid, un podcast, hoy día, no me quiero imaginar hace cuatro meses, que era una mierda, antes era mucho más grande en general. Pues yo apretado, no me quiero imaginar. No, no, me como los dos asientos. O sea, el asiento de alambre me lo como. O sea, para ir a bien, porque iba solo, pero para la vuelta, menos mal que di con una persona que me seguía. Y su pareja, ¿y su pareja qué pasó? Que la pareja más flaquita me la puso al lado. Se cambiaron el sitio y yo, sí, me comía el sitio de ella, pero claro, mucha charla con ellos, guay, pero me estaba comiendo medio sitio de ella, la verdad. Es así, en avión no puedo, no se podía, pero en avión, en avión y en todos los lados. El culo no te entra en la mayoría de los sitios. Pero yo no puedo decirte que hagan cosas para gordos, tío, es porque no cambias tú. Porque la sociedad tiene que cambiar para ti. No te voy a decir que te insulten, yo estoy en contra de que insulten a los gordos, que yo lo hago, sinceramente, porque muchas veces lo hago. Pero ¿por qué? Porque tú estás contando mentiras que me indignan, ¿vale? De cosas de gordos y poniéndole, maquillando y quitándole los nombres reales de cosas que tú eres o que tú estás haciendo para hacer un negocio. Ya. ¿Vale? Eso me mata, ¿vale? Y esa es mi pelea y mi lucha contra todas estas, esta gente que, del tema del body positive, porque body positive no es ser gordo. Body positive para mí es alguien que no puede cambiar algo. ¿Vale? Que también tengo que decir, adelgazar, no adelgazar, adelgazar es fácil, creo, pero hay, a ver cómo lo digo para que no se líe mucho, Ibai. ¿Vale? A mí ahora me va la vida mejor y te voy a explicar porque me entiendo a Ibai. Si tú te pegas el día viajando, reuniones, sitios, tal, cal, hacer una dieta es muy difícil. Luego, la ansiedad, cuando te pega la ansiedad, tío, ya da igual lo que ves, es que te pega la ansiedad y quieres comerte lo dulce que veas, te lo comes. Adelgazar para según qué gente no es fácil. Ya. ¿Vale? Porque a mí me ha pegado algún día la ansiedad, que algún día alguna vez lo he grabado y tal, y dices tú, tío, es que yo no lo voy a hacer porque le debo a un montón de gente darle unas explicaciones y no lo voy a hacer. Pero otra persona que no te ha caído las explicaciones y nada más cae él mismo, cae. Cae. Y otro problema que hay que ser consciente que uno es gordo para toda la vida, tío. O sea, el que haya llegado a un nivel va a ser gordo siempre. No de físico, pero sí de mente. Yo, por ejemplo, yo tengo una lucha constante de para aquí, Antonio. O sea, si estoy a dieta, ok, pero cuando le voy a saltarme en la dieta, comiéndome lo que sea, para, me pongo un hasta aquí. Porque en otro momento no era hasta aquí, en otro momento era hasta que les toco como me doliese. Que eso a lo mejor para ti es más fácil que para mí y eso lo gordo ahí la cagamos, tío. La cagamos porque no sabemos poner el para hasta aquí, no sabemos. O sea, vas al límite de hasta lo que puedo más. De dolor, de mal hasta que duela y incluso o sea, que te duele y al día siguiente que sabes que te ha dolido, lo vuelves a hacer otra vez. ¿Sabes? Es una espiral que no sales, no sales. Y por eso hay mucha gente que dice, cuando vemos a una persona que no se puede ni mover, ¿cómo ha llegado a ese punto? Te preguntas. Pues yo sí sé cómo ha llegado a ese punto. Porque he pasado, no por todos, pero sí he llegado a la gran mayoría de todos los puntos que ha llegado ese hombre. Entonces yo lo entiendo. Y yo creo que mi mensaje lo entiende mucha gente cuando, porque yo, gracias a la gente recibe un montón de mensajes de guay, tío, tal, que el máquina, Antonio, mira, me has ayudado y esto. Porque estoy contando historias que ellos lo están viviendo o han vivido. O vivirán algunos, ¿vale? Y por eso creo que mi mensaje, creo que es más correcto que al final es cuídate, ¿vale? Complejos tenemos todos, es así, yo también lo he tenido, pero cuídate, tío. Y no te voy a decir que, o sea, da igual que bajes muy poco tiempo el peso, cuídate, loco, cuídate y te estás perdiendo de vivir una vida increíble. Todos los gordos se están perdiendo una vida increíble de vivir. y cuando bajen ese peso van a empezar a vivir, pero 100%, tío, 100%. Yo creo que lo que comentas del caso de Ibai le ocurre a muchas personas sin realmente estar gordas y es que ponen lo profesional siempre por encima de su salud y en el caso de Ibai es más urgente. Es decir, hostia, tu salud está peligrando, pero él yo creo que al final con todo lo profesional que tiene y en todo lo que está metido, al final se le hace imposible el decir me voy a poner serio porque le da mucho peso a la parte profesional, pero eso hay que tener en cuenta una cosa, cuando te pegan un susto a las malas es como te das cuenta. Yo creo que él todavía a lo mejor no ha tenido ese susto para decir mi salud tiene ese una prioridad. Yo también creo que Ibai hasta que no tenga un susto de verdad no va a hacerlo. Pero te lo ocurre a muchas personas. Lo entiendo, quiero decir, yo a él lo entiendo mucho. Y es más, yo alguna vez lo he dicho, va a quedar súper lo que voy a decir, a mí me encantaría tener una charla con Ibai fuera de cámaras, incluso sin que nadie lo supiese. Porque yo creo que si yo hablo con él, no te voy a decir que le vaya a convencer, pero sí que le voy a abrir un poco, a lo mejor, alguna puerta que él todavía no la tiene abierta. Pero te digo, esto no es ningún mensaje para él, pero sí que pudiera encontrarme y hablar con él. Nada de público, que nadie supiese. Nadie, nada. Yo sí, que no quiero sacar el rédito. Eso es, que no quiero publicidad ni nada de ese estilo. Yo creo que le podría hacer una mano, seguramente, ver las cosas diferentes, creo que las vería. La verdad. Y también entendería, entiendo el punto de él, porque yo ahora me estoy moviendo un poco más y me cuesta, necesita un entorno que sea favorable para ello, pero tú no puedes adelgazar. Si te cuesta mucho ver esa comida y no comerla, no puedes tener una pareja que se coma esa comida y tú comer otra cosa, que esa es otra, que yo no sé su situación de ahí, digo en general. Si tú tienes una pareja que come, digamos, mal, y tú te quieres cuidar y tu pareja no, compi, la vas a geñar, seguramente, tienes que ser muy fuerte, porque la vas a geñar y en algún momento de debilidad, esa persona que tengas al lado, ella, él, quien sea, va a decantar la balanza para que la cagues. Total. 100%. Entonces, son una serie de factores que tienes que tener bien ahí, sobre todo al principio, los primeros meses. Luego ya siguen, cuando coges una dinámica ya vas para adelante y ya te da igual, pero los primeros 3-4 meses, que son los más importantes, creo que necesitas una rutina. Ibai, es imposible que tenga una rutina, pero no Ibai. Cualquiera de los fuertes, así de un tío, sí que soy yo y me es muy difícil tener una rutina, la verdad, y no soy, soy de ellos, yo al lado de ellos. Una mierda, no soy nadie. Y ya no solo eso, sino que al final, si eres una persona que está muy ocupada, al final sales a comer fuera. Si el resto está comiendo cualquier cosa, ¿qué vas a comer de tú? La ensalada. Tienes muchas tentaciones constantemente que te impiden tener esa rutina y esa disciplina. Que sería lo correcto. Que sería lo correcto. Sí, sí, el saber tener el autocontrol. Claro, y mucha gente lo tiene, pero te digo que para nosotros, voy a decir que es más difícil porque pienso que es más difícil porque si a ti te gusta, no es que nos guste, es que lo necesitemos, creemos que lo necesitamos, que eso es lo peor. Entonces, nuestro cerebro está diciendo come, 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 ¿sabes? Tú luego ves a un culturista con todos sus colegas y está con el tupper. Pero porque no tiene ese problema o lo sabe gestionar mejor, quizás. Es así. Yo entiendo a Ibai. Ahora, por ejemplo, yo que estoy pasando por lo que está pasando y que me han pegado un montón de ataques en ansiedad de decir devoro, yo lo entiendo a él. Y por la situación que estoy viviendo ahora, claro. Y por ejemplo, la gente que pasa a lo mejor por el cirujano para quitarse grasa, ¿cómo lo ves? ¿Grasa? Uf, a mí eso no me parece. A mí eso no me parece bien, tío, la verdad. O sea, no es que me parezca bien cada uno que haga lo que quiera con su vida, faltaría más. Yo, por ejemplo, si me preguntas, a mí eso no me parece. Meterte en un quirófano por estética es para quitarte un complejo, lo entiendo, pero para quitarte un montón de cosas, yo eso, haz lo que tú quieras, pero si me preguntas a mí, yo no lo haría. ¿Vale? Pero si me preguntas por el tema del que era hasta muy de moda, lo de la reducción de estómago, mi primo se lo ha hecho, un primo hermano mío, y le va de puta madre. ¿Por qué? Porque es lo que digo, él era incapaz, él ha empezado dietas 500 veces, 500 veces la ha cagado, igual que yo, ¿no? Pero él ha visto que llega a un punto que no puede, y como no puede, no puede, dice no puedo, no puedo, me encanta, disfruto la comida, me encanta, no quiero ponerme a dieta y aunque lo me ponga, no lo voy a, o sea, la cago al final, para mí es una opción que hay que me gustaría que fuese la última de todos, o sea, que inténtalo todo y luego recurre a meterte en un quirófano para mí, porque la vida la puede perder un quirófano en cualquier momento, ¿vale? La gente, es que creo que se está normalizando mucho ir a un quirófano por cualquier cosa, ¿vale? Es una opción que está ahí que es buena, yo te digo, mi primo ha perdido 50 y pico kilos ya al tío y es una opción que está ahí y me parece muy bien, pero que sea la última, o sea, que diga, yo ya no puedo, lo he intentado de todas las maneras, no puedo, mi mente me puede, venga, pues tiro por esta y ya está, que está ahí, que está bien, pero la que sé, quitarte un michelin, hostia, yo qué sé, tío, a ver que, yo no soy de prohibir nada ni de ver mal nada, pero, tío, yo creo que hay mil maneras de hacerlo y sin que entrar a un quirófano, pero ya te digo, que cada cual haga lo que le dé la gana con su vida. Y por ejemplo, con el tema de la química, ¿cómo lo verías? ¿Es el que haya gente que utilice esta química para bajar de peso? Cualquier tipo de química, anabólico y todo eso, ¿no? Sí. Mal, mal porque lo que te estás quitando por un lado te va a venir por el otro, o sea, es que no lo veo, es que no es necesario, tío, no lo veo necesario. Y mira que mucha gente, ¿puedo decir qué cosas? Sí, sin problema. Veo mucha gente abusando de la hormona de crecimiento, del químico en buterol, de insulina, ahora la moda que se está ganando sin insulina, en las farmacias. Si luego, ¿qué? Si vas a volver, compi, si es que vas a volver, si es que eso es una cosa temporal, que vas a volver a la misma. Que el problema de los gordos está aquí. Que luego, claro, te lo ves aquí, pero el problema está aquí. Si este problema no te lo quitas de aquí, olvídate, da igual lo que tomes, tienes que arreglar la cabeza, máquina. Igual que, por ejemplo, los que tienen, mi novia, tiene hipotiroidismo. Primero se tiene que arreglar la tiroides, que ese es otro tema, ahora aquí todo el mundo tiene tiroides sin diagnosticar y TCA sin diagnosticar, ¿vale? Ok, ¿lo tienes? Solucionalo. Y después, ya vas a solucionarte el tema de comer bien y adelgazar, ¿vale? Ya está, yo lo veo así, tíos. No lo veo bien. Igual que te digo que, para mí, tocando un tema de la química, tomarte un ciclo de anabolizantes para ir a la playa o para ligar, es que, tío, es que, es que, es que, es que, es que, es que, tío, con el riesgo de joderte todas las hormonas. Vuelvo a repetir, que cada uno haga lo que le dé la gana, mi opinión, eres gilipollas, tío, eres tonto, compi, y te digo que yo lo he hecho, ¿vale? Es absurdo, si no te digo que no lo he hecho, pues lo he hecho, pero no para ligar, pero yo soy un tío, yo voy por competir, que también es absurdo, si lo ves, es absurdo, pero bueno, tienes un objetivo, todo el mundo va así, si quieres ser competitivo, tienes que hacerlo, pero para ligar, le vas a gustar más a hombres que a mujeres, quiero decir, si te gusta que le gustara el hombre, estás de puta madre, claro, sí, está bien, pero los que más se van a fijar en ti son los hombres, no las mujeres, o sea, vas a salir de persona muy atractiva para todo el mundo, y vas a ser atractivo para un sector de la población, pero no para todo el mundo, o sea, al final el perfil más atractivo es el típico perfil atlético, en un peso medio, es el más atractivo, para el gordo de la población, quiero decir, sí, una estética de esto, aunque esto ya algunos se pasan incluso, pero bueno, para que me entiendan, un tío atleta, un atlético, ese es el más atlético, eso es lo más atractivo realmente para, creo yo, para las mujeres, luego siempre hay excepciones, pero es así, entonces yo lo veo absurdo, y luego, es que solo ven lo bueno, lo que luego te va a pasar no lo ven, porque no se enseña también, claro, por eso a mí me han hecho ataques, cuando yo he hablado de la química, he dado opiniones, de que por ejemplo, si uno lleva mucho, si yo lo miro, por ejemplo, he opinado sobre gente que toma química en redes, si yo lo miro como competidor, y digo, pues a lo mejor he dicho, pues no lleva tanto como pensaba, si lo miro, como una persona de a pie, digo, es gilipollas, porque también lo digo, lo estás haciendo y te estás reventando, y no vale para nada, y al final, que vas a ir a la competición, te va a dar una palmadita a la espalda, o vas a agarrar un trofeo y ya, no vale para nada, pero si, tienen que entender, cuando yo hablo como un tío, dentro del mundillo de la fuerza, del hierro, y luego, si quieres que yo te hable del tema de salud, te digo que es horrible, que no lo haga nadie, de verdad, es que que no lo haga nadie, porque es absurdo, te va a quitar un montón de años, vas a envejecer antes, aunque la gente se piense que no, envejeces antes, solo hay que ver a los chavalines ahora, con 20 y poco años, que parece que tienen 40, que hay un montón, ¿vale? por dentro, te vas a destruir, y vas a tener que estar, haciendo un TRT de estos ahora, famoso, que está hablando todo el mundo de ellos, toda tu vida, porque tu eje hormonal, te lo has reventado, no renta, es que no renta, es que espampa hoy, a ver más mañana, tío, y ya está, pero yo te digo, que a mí cuando me han, porque a mí me gusta hablar de todo, ¿vale? y que empiecen con la moralidad de, tío, no, que promueves la, no estoy promoviendo nada, estoy dando una opinión, como competidor, y mi opinión, y siempre te digo en todos los vídeos, no, tomar según qué sustancias, no vale la pena, no merece la pena, y ya está, que lo haces, pues yo te voy a dar mi opinión ahora, como competidor, de lo que, o sea, pienso que es mucho, poco, vas encaminado, o no caminado, pero como competidor, son dos, sí, visiones diferentes, eso es, eso es lo que tiene que entender la gente, que luego me quieren criticar, porque ya quieren criticarme, oye, puta madre, ojalá te vean mucho. El punto con todo esto es que yo como persona que he estado en el fitness, y luego ahora como persona que estoy más ajena del fitness, te diría que el problema del fitness y del culturismo además, es que se convierte como en una secta, que se retroalimenta dentro de ella misma, o sea, en el sentido de que, tú te das cuenta de que hay gente que tiene un problema psicológico, cuando hay personas que fuera del fitness dirías, están fuertes, tienen un buen físico, está bien, y en el fitness dicen que están flacos, ahí te das cuenta de que tienen un puto problema mental, y que al final, se retroalimentan ciertos, traumas, y tendencias obsesivas, que no son buenas. En el momento que tú, coges cosas que no son en absoluto normales, y lo tomas como la norma, y no tienes la capacidad de decir, vale, desde una visión de culturista, este tío está brutal, pero sé quitar esa visión de culturista, es decir, este chaval está fuerte y está bien. Y yo creo que ahí viene uno de los problemas, que la gente normaliza unas cosas, y unas dinámicas que no son normales, o sea, yo lo he visto cuando he estado en el fitness, y lo he visto fuera, que la gente que está en el fitness, se cree mucho más importante de lo que realmente es. O sea, en realidad es como, cuando tú sales del fitness dices, nadie sabe quiénes sois, nadie sabe lo que hacéis, y sois bichos raros, haciendo cosas de bichos raros, creyéndoos los putos amos. Y es la realidad. Sí, 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 totalmente, y frikis. quedas como un friki, como un friki, no hay más. Claro, ellos se creen en el mundo, en el mundillo, que son dioses. Pero yo creo que eso es el momento, ¿no? Pero los años le van a hacer ver la realidad. A ver, a mí me da pena, tío, porque al final luego lo ves con perspectiva y dices, tío, que ha habido gente que se ha dejado incluso la vida por todo esto, dices, ¿a qué precio? O sea, si es verdad que hay gente que la apasiona, dice, yo quiero ser un competidor profesional, cueste lo que cueste, pero yo pienso en chavales que ni van a vivir de ello, ni nunca van a sacar nada de ello, ni realmente a lo mejor es lo que quieren, porque a lo mejor siempre... Ni hace falta hacerlo para vivir de las redes, que es que ahora ven a Sam Sulek, a Joan Andoni, toda esta gente, ¿no? Que son mega influencers, o sea, del fitness, y creen que la obligación para llegar ahí es tomar química. Total, miradme a mí, o sea, yo viví de ello durante un tiempo y era natural y no tenía un físico espectacular, lo que pasa es que ahora yo creo que se creen que la clave es el físico y es más el decir, ser un tío carismático, divertido, que entretiene, o sea, yo creo que es mucho más... Enseña tu vida, tío. O sea, eres un tío natural, ¿vale? No se ha pesado con que eres natural, ni se ha pesado con que no eres natural, da igual, ¿verdad? Da igual, pasa que si eres natural y tienes un físico de no natural, pues jódete si te caen las críticas. Esto es lo que hay, ¿vale? Enseña tu vida, muestra a la gente lo que haces para estar como estás. Eso creo que me parece súper interesante, lo haga quien lo haga. ¿Quieres hacerte esa voz en red? Porque lo que te busca es hacer esa voz a ti te da igual estar fuerte, ¿no? Sí. Tira por ahí, tío, si es más fácil, que es un camino fácil, sencillo y que todo el mundo lo puede hacer. Enseña tu vida, todo, todo, pero todo, todo. Y verás como seguramente empieza a tener público. No, no, si tienes un nicho totalmente. A ver, a mí lo que me parece que es... Claro, si quieres ser el mejor, por eso no vas a ser el mejor. No, no, sin lugar a dudas. Si eres natural, tienes que asumir dónde está tu límite. O sea, vas a llegar hasta aquí, nunca vas a ser el tío más espectacular, vas a verte opacado por otros, pero tienes que entender que tú también puedes mejorar muchísimo y gente que puede decir, guau, es que lo problema yo creo es que nos estamos limitando también mucho de hasta dónde se puede llegar siendo natural. Y hay gente que ya cree que, es que para estar medianamente bien tienes que tomar química. No, 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 no lo creo. Pero sí que es verdad que no va a ser dentro de un año. Ni de dos encontrar tu mejor físico. Que eso, tenéis que entenderlo. Que la química lo que hace es adelantarte a lo que ya ibas, o no lo que ibas a conseguir, porque solamente hay físicos que no pudieras conseguirlo nunca, pero es eso. O sea, vas a tardar más, pero que creo que me parece mucho más interesante contar el cómo aportar más cosas que solo hacer una pose ahí como el CIF y compañía, porque eso es la foto y ya. No sé, a mí me parecería mucho más interesante y ya viéndolo como persona que se dedica a YouTube, ¿vale? Creo que me parecería mucho más interesante ver tu historia, ver tu día a día, a lo mejor no todos los días de un vídeo, pero es lo que están haciéndolo muchísimo ahora en México, que está pegando un boom que te he dicho antes esta gente y tampoco tienen físicos que digas tú, oye, algunos sí, otros no y están rompiendo, la enseñanza en su vida, su día, ahora está muy de moda esto. El cine está creciendo un montón. Tío, pues enseña que hay más guay que ver a alguien con un físico trabajado, asequible, enseñándole a otros que no tienen ese físico cómo llegar a tener ese físico y tu vida del mundillo del fitness, guapete, tus pelitos, tal, porque eso también me gusta. Sí. Vas a romperla. Si tienes cómo aportar eso, lo vas a romper, hermano. No hace falta meterte aquí en mi casa. Sam Sulek, creo que está pegando un boom increíble, sí, un monstruo, en las redes, tampoco lo entiendo muy bien porque por más que lo he intentado ver y decir, no sé qué es, porque los vídeos para mí son intragables, una hora de vídeo, el tío, 45 minutos hablando, me parece increíble, la verdad, y lo ven, porque en Estados Unidos ahora está, aquí está más la moda del aesthetic, el aesthetic este, guapete. En Estados Unidos está más el, me dejo los pelos como un mugriento, me pongo ropa de cinco tallas más grandes que yo, ¿vale? Voy comido de mierda y eso pega muchísimo. Allí encanta eso, el rollo autista, o sea, de perfil este, voy a lo mío, en mi gimnasio, y en el gimnasio voy a romper, voy a matar a mis demonios y sí, 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 hay muchos vídeos en TikTok de esto, ¿no? Sí, estoico. Sí, pues, ok, Estados Unidos es una moda muy grande que todavía no ha llegado aquí, que llegará y todo el mundo con los pelos así como el San Sule y para adelante, son modas. O sea, creo que va a ser algo muy, igual que ha subido muy fuerte, creo que caerá muy fuerte también. A ver, es que va por tendencias, yo recuerdo cuando estamos en el fitness que da por una cosa, hay que entrenar así, a los dos años no, eso no vale, ahora hay que entrenar así, pero a los dos años hay que entrenar de otra manera y al final te das cuenta de que no es ni una cosa ni otra, depende cómo lo enfoques y que al final hay una serie de patrones que se cumplen, pero al final puedes entrenar de una manera o de otra. ¿Cuál es el punto? Que siempre hay gente queriendo sacar rédito a yo soy el que sabe entrenar bien y tú no, entonces yo vendo más asesorías y tú no vas a vender porque yo soy el que sabe o yo soy el que sabe entrenar a naturales o a no naturales, ¿sabes? Ese es el problema, que hay negocio detrás y siempre interesa decir ese no sabe y yo sé para estar por encima del otro. Claro, claro, sí, sí, es así. Aunque ahora eso también, eso fue más años atrás quizás, ahora eso no está mal, ahora es otro tipo de tendencia que igual pasajera llegará a otra tendencia y seguirá. La tendencia de natural o no natural que está ahora muy en auge, ¿vale? Y yo soy uno de los causantes de esta problemática, va a estar siempre. Va a estar siempre. En cuanto venga un tío que dice que no es natural y tiene un físico de los dioses, pues va a estar ahí el problema y son tendencias, y así, porque al final lo que hablábamos antes, ver un tío entrenar es muy aburrido. O sea, ¿qué te ves? Un vídeo de media hora de Joan, de Andoni, de Madelman, de que son bestias, que lo son, sí, tú tienes que ver otra cosa. A la gente le encanta la salsa. Y entonces cada equis tiempo, claro, sueltan los perros, ahí, y sale un salseo, sale una tía, una cuada, y al final creo que se beneficia, el fitness. La gente ahora se cree que esto, no hay que parar, yo por ejemplo, yo lo dije, pero claro, yo dije, ni parar, porque era que cogía a Andoni y fue un ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta me funcionaba la visita, pero bueno, eso tampoco está bien, eso ya lo hablemos. tú en esa parte ahora que te están diciendo que has reculado que has enseñado tu verdadera cara ¿cómo te lo tomas eso? que son tontos tío sinceramente tampoco quiero llamar tonto a la gente pero ¿en qué he cambiado? ¿en qué he dejado de reaccionar a Andoni y a Joan? ¿pero qué queréis? ¿que reaccione y yo no reaccione no sea real? que este es condicional claro pero no por ellos o sea en general porque si reacciono si hablo bien porque que me hace gracia porque a mí me tienen como un hater de ellos pero si tuve mis vídeos yo hablo de ellos tío con una admiración increíble son unos animales ¿vale? dando una opinión de los dos si tuve un vídeo con Joan el 99% son vídeos diciendo eres su máquina y un vídeo o dos diciendo pues por aquí creo que fallas tienes esto tienes lo otro ¿vale? y de Andoni si tuve mis vídeos ¿vale? unos dicen que yo humillaba a Andoni yo no humillaba a Andoni ni era mi intención hacerlo nunca nunca yo nunca hago un vídeo para humillar a nadie jamás ¿vale? con los gordos sí la verdad soy sincero porque es un tema personal es algo mío personal y con los gordos me da igual no tengo filtro ¿vale? y Yados sabe cómo funciona esto Yados mi compadre él sabe cómo va esto Yados él lo sabe un saludo para Yados claro Yados sabe cómo funcionamos y él me hace yo le digo él me dice y así estamos y él sabe cómo funciona pero yo no sabía que a Andoni le iba a afectar tanto cuando yo le llamé por teléfono ¿vale? a ver tienes que entender que es muy joven claro pero también tiene que entender esto cómo funciona esto yo pensaba que él lo sabía llevar mejor y cómo funcionaba esto él juega con el tema de que dice que va on 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 ¿vale? entonces si tú que has dicho hasta la saciedad que eres natural juegas con según qué clips hay por ahí de mea en el bote de mis amigos me han dicho que esto que te pasa esto si tomas esto desde poner una historia con la canción a cuella de física o química él juega con estas cosas entonces es normal que la gente hable y más ahora que parece que hay 200.000 reaccionadores hay 4 o 5 reaccionadores no hay más en este país a ver siempre lo he sabido y siempre y siempre lo va a ver eso no es nuevo y que le afecte tanto a mí me chocó cuando yo sé de primera mano que es un loco de las métricas de todo de gente que le sigue de cómo le sigue de dónde qué edades y cómo funciona esto yo pensaba que el tío sabía yo no pienso que las reacciones ¿vale? destruyan a nadie yo pienso que las reacciones si acaso es de potencia porque hubo una época que se reacciona mucho a Andoni Andoni va a ver a Andoni por todos los sitios si es Joan por todos los sitios o sea las relaciones creo que te da visitas lo pienso porque ven primero el vídeo de la persona como el tío diga cualquier cosilla fuera de contexto tan rápido te la sueltan al de las reacciones para que reaccione y se retroalimentan ¿vale? eso es lo que yo pienso que por mi parte ahora ya como persona más que por tema de negocio y de tema YouTube estuvo feo hacer tantos vídeos te digo que sí pero también tengo que decir que me hubiera gustado decir que me hubiese hablado por privado si a ti yo siempre lo hago si a mí algo me molesta o creo que me va a empezar a molestar cosas que hagas te cojo y te hablo por teléfono y lo he hecho con toda la comunidad o sea hay mucha gente que lo puede decir ahí puedo nombrar como a 10 que yo en cuanto creía que iba a saltar algo yo encuentro tu teléfono o te hablo por privado o por Instagram y te digo oye mira esto tal cual porque lo prefiero así entonces yo creo que Andoni tendría que haberme hablado por privado no ponerme un comentario como hizo que me lo tomé súper mal y como un ataque encima en las circunstancias que eran que estaba con una tralla con todo el mundo ahí matándome hablo de por privado y esto lo hubiéramos solucionado hace meses ¿vale? porque yo a lo mejor hubiera sido quizá opinaría igual y opino exactamente igual no ha cambiado nada yo pienso lo que pienso y eso no va a cambiar de Andoni porque no puede cambiar pero entonces cuando me dice que he reculado que no ha reaccionado a ellos me han tirado 8 strikes no 1 8 o sea se va mal ¿eh? claro ha sido el que más no no luego es verdad que lo hablemos y lo solucionemos ok pues ahora ahora mismo no me apetece hacerle nada a ellos porque en parte siento ¿vale? yo no me llevo mal con ellos ¿vale? y bueno es que me lleve bien con ellos yo no he vuelto a hablar desde que le llamé yo con Joan sí me llevo muy bien y no quita que en un futuro me lleve bien con los dos ¿vale? yo no tengo trato con ninguno de ellos ¿vale? no me parecen malas personas ni les tengo nada en cuenta ¿vale? no me gustó lo que hicieron está clarísimo ni creo que está horrible tirar strikes a alguien y más sabiendo que vive de ello eso está fatal ¿vale? pero creo que no son malas personas y que usaron una carta para defenderse ¿vale? yo creo que hablando se puede solucionar claro pero creo que me tenían que haber avisado no avisarme de vamos a tirar un strike pero sí oye tío mira me está afectando tío porfa tal cual hablándolo lo hubiera entendido 100% y hubiera a lo mejor no te voy a decir yo nunca había cambiado de opiniones pero sí a lo mejor pues según qué cosa pues aflojaría un poquito porque sí de verdad que te digo fueron muchos vídeos a Andoni y te digo voy a seguir haciéndolos porque es mi manera de tal pero que entiendan que yo si hago un vídeo quiero que sea de verdad real o sea que yo digo lo que pienso no quiero estar condicionado y ahora yo podría ser un cabrón y coger le doy la vuelta al vídeo ¿vale? hago un par de cositas con mi editor y ese vídeo ya no me lo pueden tirar porque no es suyo ¿vale? pero creo que está feo creo que ya no está feo y está feo volver a tirarle mierda porque yo quiero cuando vuelva a relacionar cuando a mí me dé la gana cuando yo diga me la puedo dar voy a hacerlo ¿vale? porque me apetece ¿vale? ya está pues lo volver a hacer porque creo que que no voy a ser yo ¿vale? pero en cuanto a los demás ¿en qué cambia? sigo igual tío es que el problema es que caigan en la dinámica de que quieran que yo destruya yo no quiero destruir es que eso ocurre mucho y creo que hay gente que le encanta ver arder cosas totalmente ¿sabes? y lo que tienen que entender es que ese tipo de contenido tiene un tiempo igual que sube baja pero no ahora conmigo con todos ha pasado ¿vale? entonces yo quiero hacer también la mía que lo estaba haciendo antes de romperme el bíceps de sacar mi vida en treno sacar mi día sacar mi vida en ese canal ¿no? no voy a hacer promo da igual y ahí tirar mi mierda mía ¿vale? las reacciones las sigo haciendo a día de hoy vamos igual pero no quiero no quiero sentirme condicionado ya te digo a lo mejor el mes que viene ya estoy subiéndolo de nuevo a ellos porque encima creo que también tengo que decir que a mí ellos nunca me han dicho que deje de reaccionar ellos me dijeron como tío sigue haciéndolo tal cual ¿vale? pero entiende esta situación ¿ok? o sea que ni son tan malos como lo están pintando ni son tan buenos tampoco porque lo que hicieron lo hicieron y es real y a mí no me gustó lo tengo que recalcar ¿vale? pero que lo haré cuando me vea yo pero que yo de eso de que yo he reculado que yo si hablamos de que he reculado que le he dejado de hacer vídeos porque casi pierdo mi donde yo mi sustento parte de mi sustento de YouTube hombre no si quieres que es que es recular decirle a un tío que solucionar las cosas con dos tíos que ha habido un malentendido o un tal si eso es recular es reculado para mí no es recular para mí es ser inteligente a ver yo creo que muchas veces internet lo hace muy grande todo yo creo que si tú te pones en privado y dices ¿qué pasa Andoni? ¿qué pasa Joan? y os ponéis a hablar y lo solucionáis al final yo creo que es peor cuando montas el show ya en internet y empiezas a uno dice una cosa el otro dice otra cosa es más fácil sentarse a hablar y decir ¿qué pasa? ¿qué problema tenemos? ¿cómo lo podemos solucionar? entiende al final claro es que yo lo veo así también porque la gente también mete cizaña o sea la gente quiere lío o sea la gente le encanta lío claro claro y aparte a mí me lleva cayendo una serie de tiempos de meses por según qué cosas un montón de de mierda y como que quieren hacer ver como que soy la peor persona del mundo ¿no? oye yo creo que no soy tan bueno ni tan malo ¿vale? pero tampoco como me pintáis y creo que nada por ejemplo te lo dije antes las reacciones están muy bien pero sin inventarse cosas sin insultar ¿vale? y a mí por ejemplo creo que han caído en una dinámica ya destructiva de que como que lo que buscan es que como que se parezca yo de YouTube y eso sí que que me parece mal pero bueno oye que te digo que me gusta que me relacionen para bien o para mal que tiren o sea que salga Antonio por todos los sitios y ya está y de puta madre yo no les voy a tirar strike eso sí que lo tengo claro pero de todas maneras estoy diciendo que con esto tengo yo como un déjà vu porque me recuerda a la época de Mr. Marquinos a Mr. Marquinos también le pegaron por todos los putos lados por todos los lados era dinámica y a la gente le encanta la cizaña de vamos a atacar a esta persona porque no dice que usa química y demás y es como cíclico en el fitness siempre pasa lo mismo es como que sale un tío no dice que que no es natural como no lo dice lo omite empezamos a criticarle entonces salen muchos canales de crítica que le critican y llega un punto como que se va de las manos pero es cíclico siempre ocurre claro claro sí pero ¿qué pasa con esos canales que tiran mierda al final se caen bueno depende depende como se enfoque yo veo yo si se habla no voy a hablar de ninguno en especial pero yo por lo que he visto hace casi otra polémica a ver vivir de la polémica es complicado claro que es lícito ¿vale? pero yo que sé que lo he dicho que no yo quiero cambiar un poco esa dinámica quiero seguir haciendo reacciones voy a ser duro igualmente y con ello volver a ser exactamente igual pero no veo tampoco el momento ahora mismo la situación a lo mejor mañana sale un vídeo de Andoni con un torrajado y tienen que salir a batallar ¿sabes? si lo voy a hacer algo como de Joan lo que sea pero es que no me apetece ahora mismo más que nada es que no me apetece sinceramente no es porque yo tenga miedo de nada porque no tengo ya he dicho es muy fácil hacer un vídeo de ellos sin que me lo puedan reclamar pero no me apetece y eso no significa que seamos mega amiguis y que la maculos a nadie porque eso sí que no lo voy a hacer ni a ellos ni a nadie yo te digo no tengo nada en contra de nadie yo hago la mía y listo eso es lo que creo y por ejemplo con el tema que hubo también polémica de lo de Eurofitness ¿cómo lo ves? en plan que te dijeron que no tenías que haber reaccionado no sé que no sé cuántos esa esa yo bueno lo he dicho en otro sitio yo ahí me equivoqué pero no me te digo en qué me equivoqué el vídeo lo subiría 500 veces exactamente igual ¿vale? pero a lo mejor que el tener respeto a ese tiempo de dejar un poco tranquilo yo lo siento no lo seguiría haciendo igual o sea subiría el vídeo igual de rápido igual de tal ¿vale? yo te digo a mí me llega la información a las 11 de la mañana ¿vale? y todos los que estaban metidos en el mundillo los sabíamos la hora ¿vale? pero estábamos un poco a la espera y sale Vera ¿vale? su mujer de héroe y los arenistas eran confirmándolo sobre las 3 o 4 de la tarde creo que era y yo hice un directo y lo subí y tal y luego lo subí a YouTube ¿no? ¿qué es lo que hice mal? de que yo me arrepiento muchísimo y por el cual le pedí perdón a ella privado y lo hice públicamente subirla a ella llorando eso es lo malo tú puedes dar un vídeo de si ha muerto quien sea ok como una información sin entrar en polémica sin entrar en nada pero creo que sacarla a ella llorando no me molaría nada que saliese mi padre o mi madre que no salen porque no son gente famosa de las redes que hay que contar que ella es influencer sacarla a ella llorando si lo veo desde una perspectiva mía de mi familia no está bien ¿vale? no está bien eso es lo único que me arrepiento de lo demás lo haría 500 veces tío de verdad que me da igual que me critiquen eso o que monetice el vídeo que me dijera que monetice y o sea me dedico a YouTube hermanos que estamos tontos o que o sea de verdad es que yo a mí eso no tiene que quieres criticarlo criticarlo ok pero si es que al final luego cuando decís no yo no quiero hablar y me hacen cuatro vídeos opinando sobre lo que yo he hecho estás hablando también del tema te digo me arrepiento de eso mucho de haber subido a la chica la verdad me parece horrible pero lo demás lo volvería a hacer 500 veces a ver yo creo que también está la parte de la cercanía porque yo recuerdo cuando se murió Dallas McCarver o Rich Piana es como como se ve algo más lejano y se ve como alguien más mucho más lejos o sea yo he visto hasta reacciones de la autopsia de Dallas McCarver se sabe hasta cuánto le medía el corazón cuánto todo lo que tenía todo lo que consumía y yo creo que al ser algo más cercano que toca la comunidad de España y demás y estar también la parte de la pareja y demás yo creo que ahí ha habido esa parte de decir oh tío cuidado pero cuando pasa con los americanos lo tenemos como más distanciado puedes decirlo pero es lo mismo en verdad bueno si te pones a mí digo si te pones a mí yo a él no lo conocía de persona ni nunca había hablado nunca había hablado con él para mí él aunque sea español y Dallas McCarver son lo mismo son dos tíos de influencer del mundillo fitness y ya o sea a ver que es español joder me da pena porque en verdad el tío me caía de puta madre y me molaba mucho lo que hacía la verdad ahora muchos están tirando mierda ahora que ya no está a mí me molaba mucho lo que hacía y tío bien pero realmente para mí es chico del fitness que ha muerto que está feo no quiero suena duro lo que estoy diciendo pero que es real vale yo no lo conocía es que no lo conocía de nada te digo vídeos de lo menos que igual que Dallas por vídeos exactamente igual por los vídeos que yo sé que lo que ha molestado mucho es que eso la cercanía de que es español de que si hubiera sido un tío de Francia pues lo hubiera dado exactamente igual todos tiraríamos igual haciendo los vídeos como pasó con Joe Estetic creo que era el que hacía lo de así y se lo movía lo del pectoral no sé si te acuerdas de ese así verdad pues todos hicieron vídeo de ese muchacho y del motivo porque murió de lo que no todos y no pasó nada por eso porque era de fuera que te digo para mí a lo mejor tú si lo conoces pues dices hostia tío estás pasado porque yo lo conozco a la gente que lo conociera pues a lo mejor pero realmente el vídeo que es se ha muerto este muchacho de que ni siquiera lo digo porque no lo sabía o aunque lo supiese no lo iba a decir y doy un mensaje de oye cuidado aunque no sé si se ha muerto por esto pero todo el que tome química tal tenerle respeto tener cuidado y esto igual el vídeo no es más que eso de verdad que no entro en polémica de nada ni en si muerto de tal o cual pero bueno a mí me chocó muchísimo porque claro o sea a mí me me toca un poco más ahí en en mi pasado para así decirlo porque yo recuerdo de verle haciendo los vídeos que hacía ahí cuando estaba en los árboles y hablaba de de veganismo y de todas estas cosas a decir empezó a ser villano fitness y de repente un día estaba me acuerdo yo estaba en iba en un Uber en Dubái miro Twitter y digo es que se ha muerto lo mire no puede ser tío o sea y son cosas que te chocan mucho porque al tocarte cerca es como una persona a lo mejor ha estado en tu nicho durante ocho años tranquilamente de repente un día para otro te dice que se ha muerto y te quedas de piedra absolutamente de piedra es duro y además que sale un tío guay no no a mí lo que hacía es que me gustaba mucho porque estaba es un mundo que hay muy poca información y estaba dando información ya que al final hay información sobre meterte X sustancia sí pero es que es un mundo que no hay información y que te viene más el que está más fuerte de tu gimnasio le preguntas te dice lo que toma y tú lo tomas igual y vas para adelante cuando no sabes lo que te va a hacer y este hombre pues te daba bueno en los vídeos que hacía para mí no me parecía mal me parecía muy guay ya que intenta consumir de la manera más segura posible para mí sí y no cometes errores para mí sí está muy guay la verdad a ver yo creo que al final hay veces más información sobre consumir drogas de otro tipo que este tipo de drogas que a lo mejor se hacen de manera deportiva y yo creo que a lo mejor si se diera un poco más de información al menos se podía hacer de manera más segura sí 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 estaría guay estaría guay y sobre todo que los médicos que se irán médicos a dar más información yo creo que los médicos no están muy metidos en ello por algún médico especialista o algún tipo así sería muy chulo porque yo recuerdo cuando era más joven hablar a los médicos de que te comas batidos de proteína era como Dios mío su hijo se está metiendo cocaína no sé una exageración que tampoco es eso un batido de proteína es algo muy aquí he visto un montón de farmacias vendiendo ahora pero porque ha evolucionado todo mucho yo recuerdo cuando yo empecé que los batidos de proteína los tienes que pillar en la típica tienda especializada que ya era como tus padres te veían con eso mía ya tu hijo está perdido en la vida ya ha cambiado mucho la dinámica pero bueno yo creo que que está guay que haya una educación ya que lo haces mal por lo menos que estás haciendo algo nocivo que sea menos nocivo dentro de lo malo que no sea tan malo creo y sobre todo yo creo que hay que educar dentro de cuando tiene sentido y cuando no tiene sentido porque yo creo que vale eres una persona que eres pro quieres llegar lo más lejos posible a nivel de competitivo tienes que pasar por ahí todos sabemos que tienes que pasar por ahí pero un chavalillo que está empezando en la gimnasia o que ya esté pensando en no no tiene ningún sentido además hay mucha gente que depende de la sustancia quiero decir según tomen así entrenan o comen y por ejemplo ellos están en una etapa en la que no toman o están regulando lo hacen todo horrible entonces eso es así es un yonki de la química que eso hay muchísimos tío o sea se dejan en el alma cuando están a tope pero cuando están cuando te tienes que dejar el alma de verdad que es cuando no lo estás o estás regulando tu cuerpo lo hacen todo horrible y muchos ni regulan o sea muchos se toman el ciclo de turno y ya adiós ya se pondrá todo en su sitio hostia luego vienen los problemas ya es el punto que se ve muy cortoplacistamente y al final yo creo que si también se enseñara las cosas malas que ocurren con la química no se vería de manera tan inocente como se muchas veces porque claro si tú enseñas mira que fuerte estoy bueno enseña también los problemas que estás teniendo si estás teniendo problemas de erección que te pasa con los huevillos esas cosas que te quedas calvo que te salen pelo hasta las pestañas las pestañas perdón que te salen pelo en todos los sitios mil cosas que hay muchas tío luego que tu eje se destruya y eso ya no tiene arreglo hay que enseñar yo creo que si enseñaran lo malo o sea todo todo lo que tiene más gente dejaría o sea mucha gente no detomaría e incluso muchos dejarían de consumir aunque lo están haciendo exactamente tú qué cosas buenas has visto de consumir química y cosas malas lo bueno te da más fuerza recupera antes eres como digamos por un va a sonar muy tal pero durante un corto tiempo eres un superhombre o lo más cercano a un superhombre ¿vale? todo es multiplicador de lo que ya eras ¿vale? lo malo hay gente que le cambia bueno a mí yo nunca me he cambiado el estado de ánimo pero el tema de estoy quedando calvo cuando no cuando no me tenía por qué quedar calvo porque mi familia no son calvos tengo pelo guardo el cuerpo y eso que yo no he abusado realmente ni he estado muchísimo tiempo tomando química aunque la gente crea que sí tema de elecciones sí que flojeaban ahora que no tomo no pues estoy de puta madre la verdad pero me tengo que hacer una analítica y no sé cómo está ahora mismo mi testosterona y qué más tío yo es que no he tenido ningún susto pero porque he dicho yo no me he tirado mucho tiempo haciéndolo ¿sabes? y lo que hacía era siempre muy medío y muy controlado no te puedo decir que si los huevos se achican durante un tiempo se pone más caro porque deja de generar testosterona tu cuerpo entonces los huevos se ponen más pequeños luego vuelven a su ser y así que tal por culpa de la química hubo un tiempo que meaba muy oscuro cuando estaba el tema on con los orales me das muy feo pero orales tienen que ser súper tóxicos para el ritmo muy tóxicos muy tóxicos y hay según qué orales que son mucho más tóxicos ¿vale? eso sí que es verdad que fue lo peor que me daba muy oscuro mucho, mucho pero ningún susto que yo diga de hostia tío tengo que ir al médico para esto no sé que las primeras veces que lo hacía me daban taquicardias no taquicardias me daban como una se me aceleraba se me aceleraba mucho el corazón por la cara y se paraba eso me pasaba hace bueno yo he tomado química durante a lo mejor no he seguido pero sí tres, cuatro años no he seguido y eso es lo peor todavía no te puedo decir luego que tengo que pagar cuando tenga que pagar más facturas en mi cuerpo más adelante pues ya te diré de momento no de momento pero claro yo te digo yo no he abusado yo no lo he alargado en años sin parar yo he regulado muchísimas veces supongo e intuyo que mi eje estará tocado ya cuando me hagan la analítica porque hace ya cuatro o cinco meses que no nada tendré que salir si tengo la testosterona por el suelo pues tendré que hacerme un TRT yo no sé y eso que yo lo hacía por competir y aún así te digo porque yo pensaba digo bueno quiero llegar a estar entre los diez hombres fuertes del mundo era mi objetivo ¿vale? antes de empezar con el tema YouTube y tal pero yo ahora lo veo y veo que hasta en el mundillo ese está manchado no solo por la química ¿vale? que esa gente toma una burrata de mierdas ¿no? es que dices tú ni siquiera me va a resolver la vida si eres el hombre la fuerte del mundo sí, no le sacas nada ya no es por dinero es que no me va a valer para nada sí, para decir que soy muy sueño si eres el hombre la fuerte del mundo todo el mundo todo hombre tiene esa cosita de la fuerza porque todo el mundo lo tiene pero lo veo ahora que ya he competido mucho y me gustaría competir algo o hacer algún evento chulo de algún levantamiento tocho pero no tengo esa ilusión quizá por eso porque creo que me juego mucho más de lo que voy a ganar no en lo económico en general en todo porque competir también hace daño a tu familia y a tu gente que está todo en torno porque te mantienen en un nivel mental muy enfocado en una cosa y no y estás muy tiene más vida claro y como que te quita la vida de esa manera entonces no sé es lo que te puedo decir de la química es lo que te puedo decir y de la competir es lo que te puedo decir a ver a ver cómo deriva la cosa pero que es que yo incluso para los competidores creo que no renta pero de verdad o sea no creo que ningún competidor pueda vivir solo de competir viven de marcas viven de patrocinios ser mediáticos pero es mejor quizá ser influencer fitness no no es tal que ser competidor o sea de verdad lo digo porque en los estromas la mayoría que van reventados pero reventados por dentro y por fuera destrozados ¿dirías que utilizan más química que un culturista o distinto? es distinto porque ellos no tienen que hacer la definición y la definición de los culturistas desgasta mucho 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 la verdad pero sí que hablamos de cantidades de testosterona que el corazón debería ser el de un caballo o el de un toro para poder resistirlo bien y riñones para filtrar el hígado igual o sea estamos hablando de que yo no lo he hecho porque me da mucho miedo la verdad si llegara según qué niveles pero sí que yo sé de Stroman que que los orales es de locos la cantidad de orales que tomaban en un día de texto estamos hablando que a lo mejor es que no sé si la gente lo va a entender pero hay quien tú le digas que tomas 4 o 5 gramos de texto es una puta ida de olla ¿vale? es una puta ida de olla y sé que lo normalizan mucho los Stroman la verdad es que tú ves a los Stroman a día de hoy y no se ven sanos algo ahora más porque han bajado de peso ya no están esos pesos tan grandes pero es que no se ven sanos se ven gente insana son ahora estos años atrás eran obesos fuertes y ya ahora están cogiendo otra dinámica son más atléticos a nivel físico y el pique ahí de sabicas así claro con una panza increíble sí pero insano no se le ve bien entonces creo que los Stroman y luego la destrucción que lleva su cuerpo la mayoría tienen roturas de bíceps de tríceps pectorales de piernas o sea cuádriceps operaciones yo sabía yo cuando la vi en primera vez tenía operaciones por todo el cuerpo o sea tenía los dos tríceps operados el aquí en la rodilla que se la destruyó se hizo una lavería fuera de juego un año y medio tiene otra operación tochísima en una de las rodillas yo es que creo que hay pocas cosas que ese tío no se haya roto y estamos hablando del mejor de todos los tiempos porque nadie no había nadie mejor que él y luego lo veo y sí como fan de su carrera era un máquina pero hasta lo que sé está solo en la vida o sea ese hombre es como todos los genios para mí yo veo a todos los genios que los suyos son unos máquinas pero luego en todo lo demás y yo veo a Sabica si sube su vida y gente que conozco que ha estado cerca de él está solo o sea él no es nada familiar no tiene su familia tiene sí su amigo etcétera y tal pero yo veo un tío muy solo muy raro yo no me cambio por él tío y estamos hablando de que es el mejor el Messi de mi deporte tío que me encanta la fuerza que seguirá haciendo fuerza hasta que me muera 100% hasta que mi cuerpo aguante la verdad a un nivel más bajo está claro pero yo ahora mismo lo sopeso y digo tío yo ahora mismo estoy en un momento dulce de mi vida me meto otra vez a competir y a liarla otra vez y tal y a me lo pienso mucho porque lo que me va a dar para lo que me va a quitar creo que es demasiado pero a mí y creo que a cualquier competidor de hierro es que a ver según lo estás comentando o sea viendo por ejemplo el caso de Ronnie Coleman que hacía auténticas animaladas y ha acabado como ha acabado pero bueno él dice que no se arrepiente que lo volvería a hacer pero eso hace para hacerlo más épico pero como no se va a arrepiar el resto de vida que le queda que le quedan a ese hombre vamos a tíralo por alto 30 años por vivir vale 30 20 y tantos 30 de esa manera arrastrándose hermano de qué le ha servido todo lo que ha hecho de la gente que lo vio al final es eso al final luego ser un gran campeón que está muy bien es la épica pero lo que la gente te ve y te diga tío fuiste a un máquina o que la gente hable de ti que más da que hable la gente de ti sinceramente tío que es que no sé yo es que creo que me estoy dando mucha decepción quizá con el tema del mundo de competición a ver ocurre porque creo que hay más cosas después es que luego se acaba la etapa de esa y qué no hay más y yo por ejemplo mi carrera de Stroman vale de fuerza ha sido más a nivel nacional sinceramente he hecho 3 o 4 internacionales que me fue muy bien no como sabí ni me acerco vale pero después ya mi carrera realmente hasta los últimos hasta los 40 40 y tanto la fuerza puedes aguantar o sea es como tu pico vale entre los 30 y los 40 es tu mejor momento o sea yo no llego a mi mejor momento nunca todavía pero luego qué venga cumplo 40 años imagínate consigo todo un montón de cosas y luego qué te has dejado un montón de años de tu vida no de que los que han pasado sino que no vas a vivirlos porque te lo has quitado de vivir con la destrucción de tu cuerpo y aunque imagínate no te vayas quitado años de vida todas las facturas que vas a tener que pagar a nivel físico unas cuantas vas a tener que llevar los siguientes 30 40 años has rentado hostia tío no lo sé yo creo que no yo creo que yo llego un momento que todavía no me he hecho nada destructivo a nivel de órganos ni nada lo más grave que va a pasar siendo lo del bíceps que eso ya se queda para siempre pero el bíceps le puede pasar a cualquiera claro pero que no es nada pero si me hubiese pasado tío lo pienso no sé es que no que te digo yo soy un apasionado de la fuerza lo voy a ser siempre pero antes mira me preguntas hace 5 años y te diría dejaría 10 años de mi vida por ser la menor fuerte del mundo y te diría que sí todos pasamos a ver 100% tío yo también con 19 años decía yo iba a estar toda la vida en el fitness yo que no sé qué pero la vida cambia la vida cambia y puedes evolucionar mucho te digo 5 años atrás yo decía 10 años de mi vida los cambios por ser la menor fuerte del mundo un año nada más ni de coña y tengo 32 espero que me quede por vivir bastante la verdad que no estoy hablando como que estoy viendo la muerte allá al lado ya no y aún así te digo ni de coña yo sé que hay muchos chaval ahora que piensa que yo prefiero vivir poco pero cumpliendo mi sueño y luego que no llegar a una edad vete a cagar chaval no sabes lo que estás hablando tío a ver no lo sabes porque tampoco has estado en esa situación de decir no me puedo mover me levanto me duele todo o sea es fácil decirlo cuando no lo ves digamos que cercano yo te digo mira escúchame a ver si no quiero quitarle la gana a nadie de hacer lo que tenga que hacer pero piénsalo muy bien tíos que te aseguro y voy a sonar a padre y a abuelo que como piensas con 18 no vas a pensar con 30 pase lo que pase por tu vida 100% lo reafirmo 100% tío de verdad y a mí me ha cambiado en muy poco no muchos años muchos pensamientos que yo pensaba que iba a coger un camino ya estoy cogiendo otro y creo que son etapas y es verdad que yo disfrutaba mucho esa vida que tenía que no era vida realmente porque no disfrutaba nada nada más que de mi deporte y ahora disfruto mucho más de todo en general de todo pero porque lo veo todo de una manera diferente y es que es lo que quiero disfrutar de cada momento pero creo que si voy a hacer un acto ahora con 20 que me va a joder dentro de 20 años no lo voy a hacer no lo debería ir a hacer yo el consejo que le daría a toda la gente que ahora mismo está en el fitness es que intente no meterse en exceso en el fitness y que también vean la parte de la gente de fuera porque si no te metes en una secta en el cual crees que sois los únicos válidos que sois la élite que el resto son unos mediocres que el resto no sé qué y la realidad es que la vida va de muchas más cosas que eso y muchas veces la gente no se da cuenta hasta que sale fuera cuando sales fuera te das cuenta de que hay una secta que tú crees que somos lo mejor el resto no sé qué la vida va de más cosas y yo os lo digo que he estado dentro y he salido fuera la vida va de muchas más cosas totalmente tío yo estoy dentro pero pero es como que entro y salgo vamos a decirlo así estoy metido dentro del mundillo del fitness está clarísimo por el hierro por donde empecé y por donde estoy pero sí que es verdad que a mí no me no me no estoy como que no estoy creo que en un grupo ni estoy yo estoy en la mía haciendo la mía la clave es tener tus colegas fitness y también tus colegas normales porque llega un momento en el cual hay gente hay gente que por estar en el fitness deja de tener amigos normales y les dice déjame y que tienes que tener esa vida de tal que hay más cosas totalmente hay más cosas y te digo te lo estás perdiendo te lo estás perdiendo porque lo chulo y la felicidad es disfrutar de todo totalmente de todo y que no es incompatible que puedes cuidarte entrenar y también disfrutar salir de fiesta y hacer lo que te dé la gana claro sabiendo cómo y cuándo claro que sí tío y que otra cosa para los competidores porque hay mucha gente que compite por la obligación que se lo auto obliga venga vamos a competir tío hay gente que no te le está haciendo feliz competir o porque tienen que sacar contenido ah eso es otra eso es otra pero es que si no te hace feliz eso el contenido va a ser horrible de verdad no hacer lo que os haga feliz si no mal tío mal a ver yo entiendo el negocio el negocio es el negocio está claro eso no lo voy a no lo voy a obviar pero hazlo de otra manera pero mira te voy a poner un ejemplo para que se vea que no hace falta tampoco eso un tío como Juan Faro es un tío que ha competido que tiene un perfil más competidor pero cuando mejor le ha ido es cuando se ha puesto yo entreno lifestyle y ya está y puede vivir de ello y vive muy bien de ello y enseña otro tipo de cosas a lo largo del tema del hielo de la mañana de mañana sin hielo lo hace mucho y le está yendo de puta madre oye que hay muchas maneras de hacer las cosas que no es todo el tío que está viendo ahí que la está rompiendo ahora en redes y ya haz otra cosa totalmente haz otra cosa también quiero hacer un disclaimer que con esto podemos abrir un melón bastante grande y es que nos centramos mucho en hablar de química en la fuerza nos centramos mucho en hablar de química en el culturismo pero en cualquier deporte de élite hay química lo que pasa que no se ve porque no es palpable pero la hay claro y esa es otra crítica que me llegaron a mí porque yo defendí un poco a villano en su momento de que a mí no me parece o sea cada vez que muere un culturista ha muerto la química sin que se sepa la causa es automático y me da mucha rabia eso es verdad y que ahí como que yo estoy defendiendo no estoy defendiendo estoy defendiendo tíos esperar a ver qué pasa que se puede poner otra cosa y luego nos somos hipócritas cuando se muere un futbolista de otros de química cuando sale un doping de futbolistas nadie habla porque os calláis como perros y veis un filón fácil ir a por el culturista es que es lo que veo y ahí salí yo no lo supe defender bien porque lo defendéis regular lo de villano pero es que siempre es lo mismo muere un culturista se ha muerto de química oye vos ha muerto desde yo que sé se ha atragantado o se ha chocado contra una pared con un coche y no lo sabéis todavía y eso a mí me da mucha rabia porque tío no está bien y luego le pasa a otros deportistas y no se ha muerto de otra cosa no hombre no eso no está bien tío a mí es lo que me parece bien a mí lo que me da pena sobre todo es que solo se le pone foco cuando se muere alguien no cuando alguien ha ganado algo o cuando un levantador se destroza se levanta la sentadilla y se parte la rodilla cuando eso pasa una vez en un millón o lo que me pasa a mí del bíceps ya sabes a ver es que lo que ocurre muchas veces con tanto la fuerza como con el culturismo es que como es palpable la parte de la química porque es físico se ve en todo eso es más evidente la crítica pero cuando coges a lo mejor uno de la NBA no se palpa el hecho de que usan química pero usan química porque ese nivel de rendimiento de que te juego un partido en Arizona y al día siguiente te lo juego en lo que sé en Sacramento donde sea también se ve en lo físico hay físicos que cambian mucho pasan de Europa a la NBA se cambia pero se ve que hay deportes que no que es mejor que como han crecido con ellos no quieren romper eso bonito o sea te aseguro Antonio que ahora mismo estamos hablando aquí y yo digo que en la NBA usan química dirán que dices no sé qué claro que son química o sea como en todo deporte de élite 100% pero en todos pero esto me va a decir cállate porque como tú has usado quieres que decir que todos se han usado y ya no no va así tío no estáis viendo que ahora se rompen más récords que nunca en los últimos 10-15 años que pasa que los de antes eran más malos que ahora son mejores los médicos y te hacen mejorar que estáis hablando tío o sea correr 100 metros los corren 100 metros de todo el mundo de la misma manera no ha cambiado nada pueden cambiar tu manera de recuperarte porque los medios pero de que te hagan hacer las cosas mucho mejor ahora me va a salir un tío que te va a poner un texto así de grande en comentarios diciendo por qué ha mejorado las la manera de entrenar y el futbolista se recupera en la lesión en tiempo récord por arte de magia y por los batidos de todo y aparte entender el fútbol por ejemplo negocios que mueren burradas de millones negocios que si no se mejoran las estadísticas negocios que no funcionan porque son estadísticos puros y no punto si no lo queréis entender es porque has crecido como yo con que el fútbol es magia pasión y un sentimiento pero el fútbol es un negociazo como todos los deportes a día de hoy fútbol de élite quiero decir y si no lo queréis ver de esa manera ok sigue en tu mundo y ya está y el fútbol a lo mejor no lo puedes a lo mejor ver tan palpable pero la NBA que se mete en tres partidos a la semana es como puedes tener ese rendimiento jugando a nivel de élite es como y tíos tan grandes que se recuperan más lentos claro es así que los tíos grandes se recuperan más lentos si quieren seguir creyendo eso que sigan el periodético que es incorrecto a ver ningún deporte de élite en sí es sano porque llevas el nivel de rendimiento muy muy alto y cuando llevas ese nivel de rendimiento tienes que despuntar por algún lado tienes que salir por algún lado sí claro incluso te metas química o no eso sí bueno incluso se podría decir a veces que la química te puede en cierto modo proteger de ese sobreesfuerzo pero te va a salir por otro lado sí sí claro el deporte de élite incluso destruye hasta tu familia tío o sea puedo decir que creo que te la destruye que tienes que estar muy bien también mentalmente que ese es otro tema del que se podría hablar es así deporte de élite no es sano ni bueno realmente el deporte sí pero deporte de élite no da igual el que sea cambiando un poco de tercio ¿cómo viste el Odiciar Castro? vi mucho o sea a ver Puedecita nos ha muerto que a veces ella negaba todo lo que yo mi lucha que yo tengo tío he visto sitios que decían que no ha muerto de gorda cuando sale su agencia y diciendo que ha muerto de un infarto no ha muerto por los lipomas que tenía lipoedema lipoma no lipoedema no ha muerto de un infarto no por los lipomas esa mujer era muy pasada y ya está muy gorda igual que yo y no pasa nada y hay que decir ha muerto de eso ahora bien la prensa la ha querido como tapar otra chica que se demuestra como los vídeos que hay un vídeo viral a muerte por ahí de una estadounidense hablando de cuatro influencias que defendían todo el tema este del body positive este de gordos y los cuatro han muerto cuatro gordos chicas y chicos cuatro han muerto que decían que no había problema pues esto es lo mismo la obesidad mata hermanos la obesidad mata lo tengo que decir mira y estuve para subir ese vídeo por lo menos doce horas pensándomelo que hice un vídeo de ella tal doce horas diciendo lo hago no lo hago me van a trallar no me van a trallar chicos ha muerto todo lo que ha muerto y su peso y ha hecho que se muera de eso no puedo decir otra cosa yo no no es que me alegre ni mucho menos pero que para que veáis que es una evidencia de que la gente gorda no llega viejo y que la obesidad mata y mata de verdad aparte de que te hace tener una vida de mierda porque solo había que verla mover ver mover esa mujer o sea verla la vez moverse pobrecita y se movía horrible ¿vale? yo creo que buena vida de una persona que no puede ser una buena vida cuando tú andas en vez de andas normal vas así del agua al lado ¿vale? esto es así tíos y lo único que puedo decir no quiero tampoco esta muerte al final pues va a quedar feo todo lo que pueda decir de ella no, tampoco hay que hacer leña del árbol caído ha muerto y de eso y ya está es un ejemplo porque después de esa muchacha a mí me ha venido mucha persona con miedo de que se van a morir ¿vale? y a lo mejor hay mucha o sea ha muerto y le ha hecho abrir los ojos a mucha gente y de que se cuide muchísima gente a partir de aquí oye pues es un punto de flexión está claro ahora mismo nos pueden estar viendo bastantes gordos ¿qué consejo les darías si quieren hacer un cambio? para empezar que no lo hagan por ellos porque un gordo por sí mismo no va a hacer nada que lo hagan por la gente que lo hagan por su padre por su madre por su novia su novio sus hermanos que lo hagan por ellos porque aunque no te lo quieran decir porque cuando tú estás un gordo en una familia suele estar muy protegido ¿vale? y la palabra gordo gorda no se suele usar es muy raro es tabú ¿vale? hazlo por ellos le estás preocupando muchísimo aunque no te lo digan le estás preocupando de cojones tío pero de locos lo que pasa es que no te lo quieren decir porque no te quieren herir es lo que te puedo decir hazlo por la gente que quieres no lo hagas por ti porque por ti ya lleva un montón de años que no lo has hecho y si no lo has hecho no lo vas a hacer que en verdad es lo mejor porque es tu cuerpo y no vas a tener más cuerpo que uno pero ya que no lo puedes hacer por ti yo por ejemplo yo no lo podía hacer por mí y he tenido que llegar al punto de casi morirme en un quirófano por no hacerlo por mí lo estoy haciendo por mis padres mi padre mi novia mi familia ¿vale? que al final la gente que está ahí contigo siempre hazlo por alguien ¿vale? o por algo pero no por ti por ti no tú ya no vales loco o sea quiero decir la opción de debería hacerlo por mi salud sabes que no sabes que no lo vas a hacer es el mejor consejo que te puede decir hazlo por la gente que te quiere ¿harías una transición en la nutrición o serías tajante empezamos ya? sí pero con yo sí hay que empezar ya ¿vale? no hagas la de dentro el día tal empiezo y te hagas unos atracones todas estas semanas que esto es típico de gordos pero con algo que puedas llevar en el tiempo tío yo no creo en las dietas de estamos a no sé cuánto de enero y quiero la fecha tal dar un peso no me vale hay que generar adherencia ¿qué es lo que tienes que hacer una dieta que te la lleve a alguien tío de verdad hay nutricionistas baratísimos no me jodáis ¿vale? mucho y aparte si no invertís en eso no sé en qué vais a invertir algo que se pueda llevar a largo plazo una dieta que te haga bajar de peso que te permita comer un montón de variedad de cosas ¿vale? y que incluso saltártela como quien dice hacerte una comida guarra cada equis tiempo y que tú lo puedas llevar sin ninguna presión y sin ninguna tensión ni nada que te haga sentir oh joder estoy a dieta qué malo estoy pasando ¿vale? aunque haya momentos que lo va a haber 100% de ah quiero comer esto quiero comer lo otro incluso tiempos entre comida y comida que hay hambre porque tu metabolismo está cambiando cuando estás bajando de peso eso es lo que creo que es lo mejor una dieta que podáis llevar en el tiempo no inventéis no hagáis inventos no cojáis la dieta de barolito de juanito no lo hagáis tío de verdad un nutricionista te va a cobrar no te va a cobrar realmente gran cosa y que la pueda llevar en el tiempo y que no te suponga nada tío del otro mundo ¿vale? porque arroz y pollo nadie aguanta las cosas como son y que al final también yo creo que la gente se tiene que dar cuenta que esto tiene una concepción muy negativa que esto es un estilo de vida esto no va de vale llego aquí y eso se mantiene solo no tienes que mantener ese estilo de vida porque si no volverás a estar igual o sea si tú haces una dieta súper restrictiva bajo un montón bajo un montón pero luego llegas ahí y vuelves a hacerlo volverás al mismo punto inicial por ejemplo mira yo he tardado mucho en reaccionar a una chica que hace lo de la dieta de recorte esta famosa no sé si la has visto que es un tremenda personaje creo que sí quien es tremenda personaje y que se mete ahí unos bocadillos claro pero es verdad que lleva una yo no lo recomiendo pero lleva mucho yo he tardado mucho porque claro han pasado 5 meses y hoy ha bajado de peso poco porque a lo mejor creo que llevan 5 meses no sé 12 kilos pero ha bajado de peso a ver no te voy a decir que lo haga porque creo que si tanto tiempo tenéis para hacer no no lo veo bien pero dentro de lo malo 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 tío ha bajado de peso ¿sabes? que no es la mejor comida la que come que no está bien seguramente que en salud le van a salir mal las cosas pero al final está haciendo algo a lo largo del tiempo que lo está pudiendo llevar que no lo veo bien pero dentro de lo malo no está tan mal ¿sabes? eso es lo que quiero decir que tú yo que sé es que el problema sobre todo hay mucho tema de atracones de nocturnos que eso se lleva muy mal tío eso es imparable y tú tienes que llegar a ese punto de la noche saciado porque como no llegues saciado vaya traco vas a pegar a mal armada y a la nevera y a todo eso sí tienes que buscar a la gente del atracón unos medios que te lo va a decir un nutricionista seguramente el que sea para no llegar a ese punto defineme un atracón ¿qué se siente? en el momento te sientes bien al momento que te comes lo último te sientes horrible es la peor sensación del mundo te sientes como una mierda pero previamente es como mucha ansiedad sí y una cosa que no estás controlando es como que pierdes el control durante un momento de ti mismo y de que quieres comer y que no quieres que ni me hables que yo lo único que quiero ahora mismo es comer esto y lo quiero comer será como una abstinencia de alguna droga es que realmente un gordo no dejas de ser un yonki de la comida es la verdad somos yonki de la comida a mí me encantaría todo el día poder comer bueno ahora ya no pero en su momento yo vivía comiendo llegaba salí al gimnasio y comía Pringles dos paquetes de Pringles todos los días tres Monster y tres paquetes de 3D de estas de bolsa te sabes los conos estos de 3D no sé si sabes yo me los comía todas las tardes durante años claro es normal aparte de mi comida ¿vale? eso a lo largo de la tarde desde las 6 a las 10 de la noche ahí al lado del chino con mis colegas me lo iba comiendo todos los días no fallaba una bomba son casi 500 de cafeína al día bueno y aparte esa es otra aparte y si ese día yo no tenía eso o sea yo un día no tenía eso hostia que mala que mala me comía alguien tío mal horrible lo necesitaba te juro que lo necesitaba necesitaba pegarme ese atragón pero que yo luego yo llegaba y me sentía horrible después de haberme comido lo último me sentía fatal ¿tú eras consciente de que esa ira la generaba esa dependencia? ¿o no eres consciente? sí pero es como que lo sabes pero dices bueno al día siguiente se te olvida al día siguiente se te olvida es un se ha acabado ha empezado todo el día tengo hambre quiero comer hostias y se te olvida de lo juro que se te olvida es más yo hubo ha habido muchas veces durante noches que he estado muy más pasadas cuando ya estaba en tele de los 2.13 ¿vale? estaba tan lleno que por la noche me levantaba tío me pasó una serie de noches ¿vale? rollo me despertaba que me estaba ahogando que se me había subido digamos la vómito algo no sé se me había subido mientras dormía y no podía respirar y como o sea no sé cómo lo conseguía y podía escupir o lo que sé y podía respirar y podía respirar y hablando algo todo chungo porque claro estaba mi cuerpo haciendo la digestión tumbado se me subía todo para arriba y pum y me asfixiaba joder así me he levantado muchas noches tío y sentarte en la cama y decir otra vez me ha pasado no sé si esto lo habrá pasado a alguien pero a mí me ha pasado de verdad asfixiarme con yo creo que era eso como mi vomito con mi no sé se me subió y como se subía acostado acostado tío y eso otra dormir dormir si no era dormir boca abajo era imposible yo para dormir boca abajo pero por qué porque me asfixiaba joder y boca abajo en plan con la cabeza no a lo mejor me ponía yo tengo una pequeña calda todavía aquí porque me dormía la almohada y con las manos aquí entonces hacía que hubiera un espacio entre tal entonces ya no mi propio era como perfecto el punto para metarse el aire si te pones a pensar pero estoy conscientemente lo fui poco a poco poco a poco y al final llegué al punto y por eso tengo una calva aquí que está parte de aquí de los brazos de ponerme así y no es ni siquiera boca abajo es como la almohada aquí abajo y esto para afuera como prácticamente en COVID ponían a toda la gente así porque iba a respirar mejor si eres gordo y tal no podías respirar en una manera más fácil de respirar inconscientemente lo hacía y joder es que son una cantidad de limitaciones que te flipas tío pero en todos los ámbitos que es una mierda ser gordo es lo peor del mundo lo que no entiendo es como la gente puede llegar a autoconvencerse que es feliz así porque ha llegado a ese punto muy lento entonces empiezas a limitarte de a poquito de a poquito a quitarte cosas de vivir hasta que llega hasta que llega un momento que dices si es que yo vivo así si esto es lo normal te olvidas de todas las cosas buenas bueno de todas las cosas normales de personas normales de vivir y asumes vivir así como una babosa porque vivir como una babosa no estás viviendo de otra manera la verdad vivir como una mierda y por eso te he dicho antes que si por un día un gordo dejase de ser gordo nadie vuelva a ser gordo nunca jamás sentirte con esa libertad esa fuerza bueno y las ganas y las ganas de hacer cosas tío esa es otra es que vives con un lastre esa es otra claro estás estás como la pereza y la gordura va de la mano siempre se ha dicho tú no vas a ver un gordo muy animado pues es así porque tú lo único que quieres estar es aplastado tú lo único que quieres estar sentado tú vas a un sitio una cosa de primero de gordo es llegar a un sitio y buscas donde sentarte te lo juro de primero de gordo si es de primero de gordo va a un sitio y lo primero que haces ahí me puedo sentar tú ya ya está ya la has bicheado después ya está tranquilo ya he solucionado mi problema que es sentarme ahí la verdad te lo digo de corazón otro problema es ir a un restaurante y en la silla a ver qué tipo de silla eso es otra odisea esto es clarísimo lo primero que yo hacía cuando iba a un restaurante mirar la silla si la silla no era correcta yo vivía para adentro porque siempre adentro hay como sillas de madera sillas más duras para sacarlas para afuera sillas de plástico blanca clásica ¿cómo la identificabas? o sea ya tenías un poco sabías un poco nada más que la tanteaba digo esto aguanta esto no aguanta 100% y romper sillas parece que ya llegas a un puto que te ríes te estás abajo y te estás muriendo y tú en el suelo riéndote y la gente riéndose de ti porque al final ves romper a alguien una silla te tienes que reír es una cosa graciosa pero te tienes que hacer daño ¿no? no porque caes muy lento caes como tú hombre no yo te digo y eso sí es de primero de gordo y hay muchas más cosas imagino que a un parque de atracciones no puedes olvídate y me encantan me encantaban cuando iba mi novia una de las cosas que tenemos pendientes es eso que cuando llega a un punto de peso corporal porque a ella le encanta da eso y ir a un parque de atracciones sería como algo muy guay y otra cosa que tengo pendiente es yo jugaba al tenis y estaba federal y competía antes de la fuerza muchos años antes de la fuerza y me encantaría volver a jugar llevo sin jugar al tenis porque no podía porque no intentaba pero no podía la verdad me asfixiaba me dolía el cuerpo no podía es imposible y es una una de las cosas que quiero intentar si puedo no te voy a decir completar un partido a tres sets a lo mejor hacerte un padel pero hacerme no un padel no un partido de tenis pero a un set o sea me encantaría volver a tocar creo que sería uno de los grandes logros es decir otra cosa conseguida más que no podía hacer antes a ver yo creo que ahora mismo tienes en la mano la capacidad de mira vengo de 215 kilos si yo puedo bajar de aquí a aquí todos podéis claro porque yo creo que es la vive imagen de si yo puedo hacer esto cualquiera puede eso es lo que busco ahora mismo que la gente si puedo conseguir si mi mensaje llega no sé un número de mis vídeos 50.000 100.000 80.000 10.000 y le cambio la percepción a 100 listo de puta madre que sí que ya que lo haces por visita está claro en youtube pero soy feliz de verdad que soy muy feliz cuando alguien me manda un mensaje diciendo me has cambiado la hostia eso es otra cuando tú te encuentras a alguien ya no solo un mensaje de privado que eso está muy guay que eso te llena a mí hubo el Gabe Polis que se llama de Málaga que me encontré a una chica una mujer de unos 40 años más o menos que me vino y me dijo me has cambiado la vida pesaba no sé cuánto si ahora llevo 20 y tantos kilos bajados cuando a ti te lo dicen esa gente que medio emocionada yo pellizcándome por abajo dejando un pellizco atrás gracias para saltarseme las lágrimas la verdad eso es lo que estaba pensando y me pasó me pasa cada tanto que me encuentro a alguien y me dice gracias a tu vídeo se ha bajado no sé cuánto peso gracias a tu vídeo me cuido más que no es solo bajar de peso es cuidarte ya está no es que todo el mundo cuidándonos a lo mejor está en un peso bien pero no no está sano o no hace bien las cosas que puede hacerlo todo en la vida pero quiero decir eso a mí me llena un montón a mí sabes cuando me pasó eso yo cuando fui a Miami me encontré un montón de venezolanos que vivían ahí que me decían Víctor yo salí de mi país por ti y me quedé de piedra en serio que por un vídeo mío te cogiste y te tiraste ahí a buscarte la vida y chavales yo me quedé flipando en España no había pasado porque al final en España te encuentras españoles pero cuando fui a Miami me encontré un montón de venezolanos y gente a lo mejor de México también que digo wow increíble increíble que bueno tío nos choca mucho encima cuando ves que son chavalillos tío se han buscado la vida increíble a mí me gusta mucho la verdad que la gente conmigo yo cuando digo me hatean en internet es normal yo me veo a la gente y todo el mundo dice lo mismo coincide yo esto lo digo siempre en la vida real la gente es otra cosa o sea no se crees con un colgado que quiera movida normalmente la gente respeta internet lo que pasa es que maximiza todo mucho sí sí y al final se camufla pero que verá que la gente cuando me la encuentro por la calle siempre leen el mismo mensaje eres un máquina me encanta el mensaje que das te lo juro que siempre es lo mismo porque otra cosa te puede decir no me gusta tu vídeo soy muy fan pero no cuando es que todo el mundo es lo mismo que me dicen que bueno me encanta tu mensaje que das tío eres un fenómeno o eres el verdad de eso siempre es así el mismo siempre es lo mismo que te digan eso a mí la verdad que estoy muy contento con la gente tú crees experimentado en el mundo de la fuerza Antonio ¿crees que la genética es determinante para ser alguien exitoso en la fuerza? uff porque yo te pongo un ejemplo es que sabes que te digo te va a chirrear lo que vas a escuchar ahora sorpréndeme yo digo que Eddie Hall y Thor no son genéticamente buenos y son dos campeones del mundo joder te lo digo de corazón si tú lo ves a ellos antes de es un animal Haftor pero si tú lo ves antes de ellos ni son de estructura son grandes de altura Eddie Hall no Eddie Hall es como yo exactamente igual que yo ni son de muñecas grandes ni de estructura si tienen ese tamaño ¿vale? pero ellos se han convertido o sea creo que hay gente que sí que nace con la fuerza sabica es enorme a nivel manos a nivel articular es enorme Thor no Thor es un monstruo sí pero es alto y muscularmente es espectacular pero yo soy de los que piensan que ellos dos no Brian Shaw otro monstruo porque yo me fijo yo para mí la clave de un tío fuerte real su estructura quitando su masa muscular ¿vale? y hay gente que la tiene y a lo mejor miden los 50 pero por eso no has visto muchas veces tíos chiquitines que son súper tochos pero porque hay gente que nace así y pasa que no le acompañan a la altura eso es una putada la verdad pero curiosamente los culturistas suelen ser bajitos porque son más llenos tienen la capacidad más fácil de llenar claro y también se redondea esas formas pero la fuerza el problema de la fuerza es que tienen que ser en estroma sobre todo tienen que ser muy altos porque hay pruebas que le favorecen a los altos y le joden a los bajitos igual que hay pruebas que le joden a los altos y le favorecen a los bajitos por eso vamos a esos mega hombres súper altos pero no por ser alto vas a ser fuerte que eso es un error que la gente se cree que porque sea muy alto vas a ser más fuerte que no tiene nada que ver y Thor lo que creo que es a base de trabajo tiene un sí, tiene un don tiene una genética muscular pero su estructura pienso que no es la de un tío que ha nacido para ser fuerte sin haber hecho nada de fuerza eso es lo que quiero decir ¿vale? hago un disclaimer antes porque algunos se deben pensar que estamos hablando de Thor de Marvel no Thor es Half-Thor en la montaña de Juego de Tronos porque como no seas del mundo de la fuerza no vas a saber quién es claro, claro porque ha habido muchos strongman que no han sido tan altos o sea los mejores quitándose a Vicas está Puchanowski que es más bajito que yo Puchanowski decía que me daba un 90 pero en verdad me daba un 83, 82 pero Puchanowski no estaba ni siquiera era más casi un culturista claro pero a ese tío le pasaba lo mismo que a Vicas era una estructura grande un tío caderas anchas porque eso también influye mucho tener la cadera tener una cadera grande por eso mira, por eso por favor que no suene mal lo que voy a decir hay muy poco negro en la fuerza en el strongman muy poco hay Iron Bibi por ahí un monstruo que hay grandísimo pero muy pocos porque el negro tiene mejor estructura bonita de ver pero la biomecánica está ahí claro pero si tú te fijas la mayoría de estos chicos tienen su todo el tema de articulaciones son muy finas muy estrechas ¿vale? mira la Coleman que sí que Coleman era un monstruo porque claro la masa muscular que tenía no es lo normal pero la cintura es nana y la cintura es la clave la cintura es el chat donde va a caer todo donde va a caer todo por eso la gente de la fuerza tiene la cintura muy ancha la mayoría yo creo que sí que es determinante la genética sí sí claro que es determinante pero creo que a base de también determina la capacidad que tengas de asumir o sea de aguantar la química la capacidad de crear masa muscular muchos más factores que encima el Storman ha cambiado mucho ahora es que el Storman ahora por ejemplo es mucho más dinámico antes era más de fuerza bruta ahora ha cambiado mucho ahora vas a ver a este paso va a parecer un crossfitero tocho un crossfitero tocho que ya ha pasado el campeón del mundo actual viene del crossfit y es campeón del mundo de fuerza y tú le ves y es un tío un cuerpo raro pero raro coño que tú lo ves vestido y dices tú no eres tú no haces pensar en máquina pero un cuerpo rarísimo rarísimo y les ha ganado a todos entonces puedes creer que a lo mejor los islandeses son tan buenos en la fuerza porque tienen a lo mejor esa cultura y están matados a hacer fuerza 100% históricamente islandeses polacos y lituanos rusos también pero rusos en Storman no han pegado pero siempre la terrofilia tú sabes que sí pero sí es por eso por escuela de hecho sí que hay cultura claro cultura sí sí totalmente 100% y que ven también una salida de ahí laboral por eso y por ejemplo en Polonia es que sale cada 2x3 cada polaco que te quedas loco pero que van a decir no campeonato a materia parece un polaco que dice este no es quien boom y revienta a todos a todos pero es que el Storman ha pasado de que ha ganado el campeonato de su país se ha hecho pro en su país ha aparecido en un índice nacional y les has ganado a todos porque en Polonia también está la salida de eso de salir de la pobreza y tal de esa manera ahora en Ucrania han salido dos también muy buenos pero sí tienen mucho mucha escuela de ellos mucha educación de ellos pero en cambio por ejemplo en España eso no hay por eso en España estamos muy atrás Portugal está muy atrás Francia ni te digo Italia está buenísima Alemania con todo lo que es Alemania Alemania no sale un alemán fuerte ni a tiros tío o sea de verdad no tienen nada el nivel de los top no llegan un alemán tú ves los 10 mejores y son todos estadounidenses polacos ahora ucraniana sale mucho lituana e ingleses pero ingleses porque la asociación la federación es inglesa y te mete ingleses a casco porro ¿vale? pero Inglaterra si está grabando está invirtiendo más que no había educación de fuerza pero ahora está invirtiendo en ello por eso hay tanto inglés compitiendo ahora le facilitan mucho la cosa también pero eso hace que salgan más Reino Unido en general porque Escocia también está sacando están los hermanos estos los Stolman no sé si lo has visto dos hermanos que son uno es dos veces campeón del mundo y el otro es no sé si fue campeón de Europa al final el Reino Unido está invirtiendo mucha pasta en sacar a tíos así y eso es la clave al final el dinero los medios es lo mejor esto recuerdo que se lo comenté también a Ilia Topuria con el tema de las artes marciales con la gente de Dagestán chechenos y demás y me decían no es tanto genético sino la cultura sino que crecen así y que ya de por sí está como muy adaptado a ese tipo de cultura es decir tú creces y ya ves a tus hermanos que pelean ves a muchos ídolos que pelean entonces tú ya también quieres pelear porque tienes esos referentes claro pero por eso ese país yo he visto yo he visto el documental de hizo este hombre de tal crisis creo que se llama sí sí se llama así coño y es por eso todo el mundo quiere ser luchador aquí no aquí quieren ser futbolitas o funcionarios o influencers ¿no? es la verdad bueno a ver en Estados Unidos por ejemplo también en el caso del fútbol las chicas son más dadas al fútbol los chicos al fútbol americano yo creo que es un poco como potencias la cultura en cada país claro pero si España invirtiese más en un deporte te aseguro que ese deporte lo disparan 100% 100% en España no cualquier país 100% en España nos siguen viendo como frikis y nos van a seguir viendo como frikis pero el fútbol es más rentable también yo creo sí por supuesto es más rentable todo eso no va a ser ningún deporte de primeras que inviertas está clarísimo que no pero cuántas escuelas hay de fútbol tío si es que el fútbol te lo meten desde chiquitito un montón y normal al final es eso es lo que hay cuando lo hagan con otro deporte pues otro deporte destacarán pero así a nivel mundial en general todo igual ¿cuál crees es el deportista más completo en todos los ámbitos? ¿deportista más completo? eso es muy difícil tío de decir el tío que dices mira este tío es fuerte, rápido también elástico tiene fondo yo diría que los del fútbol americano bueno lo tienen todo tiene la fuerza tiene la potencia y tiene la velocidad uff podría ser a mí me parecen como que los que están más equilibrados en todo me pillas tío no podía decirte pues puede ser porque es que si te ponen a pensar en otros fallan unos fallan en la fuerza otros fallan en la velocidad otros en la resistencia podría ser o sea de un deporte da igual es que no podría decir yo creo que sí puede ser que estoy de acuerdo contigo fútbol americano rugby sí puede ser puede ser sí yo creo que sí así empezándolo ahora mismo así rápido sí puede ser porque si dices lo de Ironman no porque de fuerza andan muy mal entonces claro ojito con los profiteros es que muchos se rienden de ellos pero es por meme yo creo que es por la cultura de los culturistas que tienen que meter con los profiteros pero tela con el crossfit pero ojito que hay profiteros muy rápidos muy fuertes muy resistentes muy técnicos mucha risa pero hasta que veas de verdad alguien que lo hace de verdad habría que ver muchos culturistas entrenando como crossfit tela porque yo sí que veo muchos de crossfit capaces de entrenar como un culturista pero al revés 100% yo a mí los admiro un montón la verdad es que no es fácil es fácil claro te ríes del del que lleva tres meses o dos meses claro pero de los otros cuidado el crossfitero lo mismo no sé no sé si mirando unos registros donde llegaría cada uno pero ya sabes que fuerza velocidad bueno velocidad mejor mucho el crossfitero no tiene pero resistencia agilidad y cuidado pasa lo mismo que con el yoga yoga te ríes mucho hasta que lo haces la locura la locura duro muy duro que la gente no sé por qué se ríe de según qué cosa pero vamos hay que hacerla para saber qué es no 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 es tela sí 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 además que son muchas cosas con tu cuerpo que nadie especialmente la gente de a pie con su cuerpo poquitas cosas hacen de cogerse yo creo que muchas veces hay sobre todo un problema con la gente en el tono del deporte y es que te relacionan mucho el hacer deporte con ir al gimnasio y la gente muchas veces odia el gimnasio cuando en realidad hacer deporte puede ser muchas más cosas es que el gimnasio es muy aburrido sí claro y ahí está el problema que a lo mejor no tienes que estar en el gimnasio tienes que estar haciendo pádel o haciendo baloncesto o artes marciales tienes que hacer algo que te guste que te apasione y que vayas con alegría a hacerlo no puedes ir arrastrándote con aburrimiento pero ahí está el problema que entendemos deporte con ir al gimnasio pero es que el gimnasio no tío yo no veo yo en el gimnasio hay que ir y si le coges el gustillo bien si no se lo coges no vayan más no te voy a decir que el primer día le vaya a coger pero date un mes un mes y medio si no le has cogido el gusto no se lo vas a coger nunca eso es lo que yo he comentado cuando vi el cambio físico de Ibai que tenía más sentido que se pusiera a jugar al fútbol a lo mejor y que tuviera una rutina y que lleve una nutrición buena a meterlo en el gimnasio si no le gusta porque te tiene que gustar estar en el gimnasio si no no, no, claro claro que no a él no le gusta se debe no, no, no y además yo creo que también tiene esa parte de que al principio mejoras mejoras pesos pero la curva va haciendo así al principio es muy fácil pero llega un punto que dices es que no mejoro pesos no mejoro bajando y demás porque va muy lento eso le pasa a todo principiante primer año es la hostia el mejor progreso de tu vida prácticamente son dos meses ya te ves muy distinto pero claro ponte tú a partir del segundo o tercero es mucho más lento sí, sí, totalmente eso cuando en la fuerza por ejemplo es igual hay gente que se tira siete, ocho meses y un año para mejorar dos kilos y medio dos kilos y medio merece la pena para nosotros que lo hacemos supongo que sí pero para los demás ya te digo yo que no y cuando tú empiezas mejoras dos kilos y medio cada semana cada semana y con que empieces a comer un poco bien cambio apoteósico por eso digo que ya cuando llega un momento todo cualquier cosa que mejorar es dificilísimo es complicadísimo bueno Antonio yo creo que hemos tenido una entrevista muy completa si quieres mandar un último mensaje a cámara no, que estoy guay que me ha gustado mucho estoy muy a gusto aquí y oye que os lo miréis hasta el final lo que tiene que hacer a ver si han llegado hasta aquí y si lo han visto hasta el final bueno también es verdad y que os suscribáis suscribiros a este canal que mola un montón y que mola que que venga gente aquí a hacer podcast muy chulos tío que yo yo soy fan de esto yo a Antonio también la veo muchas veces me gusta cuando se cabrea sí, todo el mundo me encanta todo el mundo le gusta a mí más los ratos tío a ver es que es divertido el ejemplo este de la lavadora y de la puerta sí, es verdad que sí está es una parte de mí a mí también me pasa a la gente le encanta cuando me cabreo claro porque sueltas tú verdad y hay mucha gente que piensa como tú emocional así que nada Antonio espero que vaya muy bien la bajada de peso que ya veo que está yendo bien y que puedes inspirar un montón de personas porque yo creo que haces una muy buena labor en este sentido porque a ver es fácil ser el culturista de estar fuerte pero ser el perfil de soy gordo y quiero bajar no es tan mediático no es tan comercial para decir mira pero ahora la verdad yo creo que ayuda a muchas más personas es diferente y bueno yo eso lo que he dicho antes que mi mensaje quiero que le llegue a la máxima gente posible y que animo a la gente que se cuide y ya tampoco es si no lo quieres hacer no lo hagas ya está oye no te voy a matar por ello ya está eso sí así que nada chicos dejadme en los comentarios que os ha parecido el podcast como sabéis tenéis las redes ahí de Antonio para que le sigáis y nada nos vemos en el próximo podcast vamos a ver